Bueno, esto aquí... Ya, démosle, a ver qué. Continuar. No es prieto, seguro, ¿no? Es color cartón mojado, ¿y eso qué es? A ver, había quedado aquí, en los apartamentos. Estoy en el... ¿Cómo se llama? Estaba en este puzzle, todavía me hace falta una aguja, y no sé dónde conseguirlo, güey. ¡Pueltas, alma, eh! Veo el botón que no era. ¿Cómo abría el mapa? Aquí. En una puerta, ¿qué llaves tengo? No tengo nada extra, güey. Es oscurito, así como incómodo. Todo bien, bueno, mañana chamba, y el martes parcial de esos que le sacan uno a la carrera. ¿Cómo vas todo, madre? Yo, todo bien. Todo bien por ti, chamba. A ver qué parte me hace falta explorar, madre. A la 210, no he podido entrar. Ay, por aquí no he ido. Ah, mira, esta puerta antes estaba cerrada, ¿o cómo? ¿O no? No, por aquí ya vine, ¿no? ¿Qué putas es eso, güey? Mañana ya vuelvo a presenciar, nada, que cagadón, playo, ¿cómo está el asunto? Ya se calmaron las varas, aunque sea. Vea, está esta puerta todavía, que no tengo la llave, no he podido entrar. ¿Quién bolia me dio a mí en esa parte? Playo, a mí me hace falta la aguja de los minutos, madre. No he visto como dónde puede ser que se pueda conseguir. Mira, asumo que va a ser en el otro piso igual, pero ni idea. No se han calmado, pero les vale picha. Qué idiotas, madre. La de los M. Sí, la de los M, es correcto, playa. La de los minutos. Yo tengo vacaciones lunes y martes. Se viene peda magistral. Si no sobrevivo, dejen libre a Prieto. Que emprenda su propia vida, ¿de qué? A la 207 no tengo forma de llegar, ¿no? No creo. ¡Hue puta, susto, madre! Movió la mierda eso. Yo sí prefiero Xbox, ¿por qué de playa? Que decían mucha mierda de los trailers. ¿Cómo está el juego? Madre, con los trailers fue con los primeros, güey. Un poquito a poco los más remontaron un pichazo con todos los trailers. Pero el juego está muy bien. Mi única queja es el rendimiento en Play 5, por lo menos. En PC no tengo idea de cómo va. No he tenido chance de probarlo. Pero mi única queja es el rendimiento. De aquí es donde yo pude bajar, me acuerdo. Pero no me acuerdo si iba por aquí. La verdad, las dos consolas sí están bien mierda. El Play es un poco mejor. Dijo el maestro, una 16.60 en el PC, que solo juega LOL. Tipo cero, vale su opinión, David Ball. Pero el Game Pass y lo de PSB. Ojalá hicieran lo mismo en el PSI Plus para PSB. No creo, madre. Y Overwatch, pero es verdad. No, no es verdad, playa. ¿Dónde mierda estaba, madre? Por aquello. Con eso ya no puedo interactuar. Está para allá entonces. Aquí fue donde saqué la mierda esta. Aquí hay una puerta que no revisé, parece. Ok, no tengo forma de llegar ahí. El radio estaba ahí arriba, madre puta. ¿Dónde puede ser que esté? En algún lado me dejé una puta llave. O algo. Ahora ya no juego juegos. Ahora solo me dedico a la producción. Si, a la producción dice el hijo de puta. Que solo juega LOL, madre. Que es a lo único que se dedica todos los días. Aquí nada. ¿Usted jugó los The Walking Dead? Es correcto, madre. Me pasé todos menos el 3 en directo. El 3 sí me lo pasé fuera de directo en su día. Me compré el Ragnarok ya que lo sacaron para PC y ¿qué tal? ¡Hue puta! Susto, bicho de mierda. Ah, recién se lo compró. Un pedacito que estaba gratis en el Xbox y me quedé picadísimo. Man, los ponen muy baratos Axiel. Pero man, muy muy baratos. Tenga atento, tenga, ¿cómo se llama? Esté atento a la colección de los The Walking Dead. Madre, yo la he visto a veces como a 5 dólares. Y le trae todos los juegos. Incluyendo el The Walking Dead Mission y toda la mierda. Tipo, le trae todas las temporadas. Y ese como spin-off, digamos. Sí, los The Walking Dead están en PC. Game Pass ya, pero Axiel creo que no los puede jugar en PC de playa. No sé si están en Game Pass de consola esos. Esa ahora está cerrada. Aquí fue donde agarré la vara de las horas. Más, literal, estoy dando la vuelta a todo. No sé, puta, que se bogea la cámara. Acá no puedo entrar. Madre, ¿dónde, puta, está esta vara? ¿Dónde está esta vara? ¿Qué justo se ha ido en PC? ¿Qué justo se ha ido en PC? Bueno. A la 210 no tengo la llave. No puedo entrar. En el piso de arriba parece que ya está todo. No creo que pueda ser el puzzle solo con esta vara, ¿no? Tipo, no tendría sentido. Henry le teme a Scott, por eso corre y se oculta asustado. Huyó al oeste, del otro lado. Pero ahí viene Mildred, que no quiere perder. Scott se pone boca abajo para no verla descender. Lo único que sé es que esta va para acá. ¿Qué? ¿Y eso qué hizo o qué? ¿Por qué anticabrera? Pues porque sí. Es obligatorio, exacto. Es por lo de ahí. Es correcto, sí. Es que se abrió la puerta. Ah, la gran puta. Por aquí puedo romper. Una llave. Mijo, pero esto es que es como un pájaro. Es que es como un pato. Mejor franquicia de videojuegos de terror. Silent Hill. No hay punto de comparación siquiera, digamos. Qué asco, mae. No hay, sí. Bien, aquí está la, la otra guña. Cómo vibra el puto control, Dios mío Amogus, absténgase de hacer comentarios Espera, espera, que me abre una puerta Todas las enfermedades que hay ahí, playo, eso por decir poco Que se laguea el play 5, tío Sí, sí, se nota, se nota muchas veces cómo se laguea No hace falta poner la otra, madre, pero no sé dónde saco la otra vara ¿Por aquí puedo ir? Sí Ok, pero, por aquí, ah sí, claro, me cierran, ok A ver Voy a ir primero para acá abajo, que es donde creo que va a haber menos Por ahí puedo romper Está adentro el bicho Puta, que había otro Madre, qué alivio que aquí no son No son unas hijueputas esponjas de balas, madre ¡Jueputa! ¿Dónde, ah, véanlo, dónde está Aquí está, cabeza de cisne Ah, me lo dan por partes Y por aquí no puedo Pero por aquí puedo romper, pero por atrás también puedo romper Ah, ok, eso es lo mismo, es el mismo lugar, ok Va a preguntar qué iPhone tiene, man, se lo ha puesto Y aquí el fondo sigue cerrado Se ha pagado con Apple Pay, ve, casi que lo mismo David piensa que solo los iPhones tienen Apple Pay O bueno, esa forma de pago Milagro no dijo Apple Play No, y mañana, eh, mañana Ayer le hicieron mierda, David Cuando le preguntó a Viper ¿Qué iPhone tenía? Y Viper tenía un iPhone mejor que el de él, man ¿Cómo está Viper? ¿Cómo me lo va? Un maniquí Pieza de estatuilla deforme Jue puta, a todo le fallé Cuando preguntó cómo apagarlo ¿El qué? Un mexicano me pichaseó Oigo, los usuarios que idolatran a Apple Claro, yo es que, no sé Jue puta, leí otra vez A mí me cuadra más Pero tampoco es como que, entiendo David es que no se puede sacar la pinga del cedo de Apple De la garganta, digamos Eh... Estatuilla de cisne, perfecto Se ve que hay restaurantes en los que puede comprarse una torta de Pastor Y pagar con Apple Pay con su tarjeta de crédito Poner esa torta 24 meses sin interés A ver, tengo la estatuilla de cisne Ya puedo volver a la vara de esta puerta Ahora la puedo abrir también Ok Creo que solo me queda, sí Parece que solo me queda volver al lugarcillo Desde la... Donde está la cochinada esta de... De pesa rara Ah, tiene que quedar nivelado Aquí Llave al hada Para entrar a casa Vamos Vamos Vem Ah, cuando preguntó cómo apagar el teléfono Playo, es cierto Es cierto Uy, mira, en el piso Ah, la puta En el primer piso estoy ahora Qué ser más estúpido Que había aquí en el... Ah, puta Es la caja de... Madre, qué pichudo es esa vara Que ponen como recuerdos Digámoslo Madre, que ponen... Esta es la caja del puzzle de las monedas original Madre, qué putas Qué pichudo, madre Agarra esta mierda Madre, qué estupidez Que mis dos contendientes Agoti para este año son... Bueno Dos de tres contendientes a Agoti Que he jugado este año Son remakes, man Qué estupidez más grande Pero bueno Vaya año para los juegos De cualquier forma Voy a ir para acá primero Por acá está abierto Ocupo una llave Y lo pregunté dos veces No, playo Cuando preguntó de la tarjeta SD Cuando se le salió lo pobre Cerrado ¿Aquí es donde ya estuve? No Yo sí fue puro meme Sí, sí Lo que usted diga La música del bar Se le salió el color cartón Ahí Se le salió el color cartón Oh, y vea Jue puta No, no, no Se le salió el color cartón Mira, no estoy segura de lo que estás planeando, pero hay siempre otra manera. ¿Verdad? ¿Cuál es el punto? ¿Es más fácil de correr? ¿Maybe es todo lo que merecemos? ¿Nos? Me. Me. ¿Y tú? ¿Nos estamos todos los mismos? No soy como tú. ¿Tienes miedo? ¿Para? No. ¿Has encontrado tu madre? No, no todavía. ¿Has vivido aquí? ¿En este edificio? No sé. ¿Y todo lo sabes es que vivía en esta ciudad? ¿Qué dices? ¿Cómo sabías eso? Bueno, yo solo pensé que porque aquí es donde estás buscando, ¿cómo lo sabía? Sí. Lo siento. ¿Has encontrado a la persona que estás buscando? No, todavía no he. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama Mary? ¿Cómo? 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 No sé por qué creo que ella está aquí, ella... Ella murió tres años atrás. Ella está muerto? No te preocupes, no soy cero. No creo que así. Tengo que encontrar mi mamá. ¿Puedo ir con ti? Esta ciudad realmente es peligrosa. Sé lo que te decía ahí en el cemité. No, está bien. Además, solo te aceleré. ¿Qué tal eso? ¿Puedes guardarme por mí? Claro, no problema. No. Si yo lo mantengo... No sé lo que podría hacer. No. No, perdón. No, no. No. No, no. No, no. No, te quiso. No, no, no. No. Sí, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Cuchillo de Angela Que cinemática En media pantalla Que cinemática Que bien hecho está Me cago en la puta Si lo pudieron hacer Si vas con si llegué Este punto del mapa Y esperas 10 minutos Playa y toda la mierda Del motel Jefferson Y toda esa cochinada Llave de la qué De la resiliencia De la resiliencia De la residencia debería ser Y ahora ya la vi Me va a dejar un toque El volumen Madre que lo subí un montón Ahorita Ok Eso es para ir por el otro lado Ahora sí Voy a ver primero aquí No En las siguientes Pues ya Ni picha Voy a ver Está bien Pirámides Ese era el pirámides ¿No? Tengo unas fotos viejas Qué puto miedo A los payasos De la fiesta Ok Por eso hay gente Que le tiene miedo A los payasos Este tema Usted le acaba De desarrollar miedo A los payasos Entonces ¿No? ¿Vers la flame? O como sé que se diga Alexander Es No voy a saber Que es una de esas mierdas Es la segunda partitura De esas que me encuentro Puta susto Ah Juntos por siempre En la 208 ¿Hay algo en la 208? No sé Ahorita que subo A ver Nunca entendí Para ver el motel El día de Fersundi Era un easter egg Sin más Bueno un easter egg Un creepypasta Aquí es donde Una pelea contra pirámides Esa es la primera vez En el juego Base al menos A ver Al reloj Voy a guardar Mira que veo Como una carnicería O algo así Decían que se escuchaba Un grito Y había videos Que lo ponían screamers Y así Yo intentaba llegar Y me perdí Una parte del jetpack Playa Es que era difícil Llegar ya Pero era broma Digamos Si era complicado El de DVD Ese mismo No me interesa Entonces sería Henry Ya lo hice Sería Viene Mildred No quiere perder Mildred Sería este Entonces Como en diagonal Y ese sería El de la M Ok Ah no Pero aquí No puedo llegar Aquí Ok Una mariposa Ahí Luna Menos Dado Asumo que sea Su muerte Más dado Dado Menos muerte Ok ¿Para qué me deja ver esto? ¿Yo qué hago con esta vara? Aquí hay otra Hay algo que no estoy viendo En estos bichos Es la cantidad de Suave A ver Esta tiene cuatro alas Pero esta también ¿No? Sí ¿Qué es lo que cambia? Pensé que era la cantidad de alas Pero no Nada que ver ¿Qué tienen de diferente? Esta y esta Mua Vea Los símbolos Sí que cambian ¿Qué? Luna Dos No No tengo idea Pero a ver Aquí puedo romper Capaz aquí me explican Algo más No No 100% Not No No Que No Venga, no entiendo James se odia Porque estos puzzles, ¿qué? Playa, pero si son la esencia Madre, más bien los puzzles de ese juego están mucho Más mejorados que en el original Me devuelve acá Pero madre, no entiendo Pero le voy a tomar una foto a esto Para tenerlo a mano Solo un momento Para tenerlo a mano Para no tener que estarme pasando aquí Ahora, Juancox Dos calaveras y cuatro lunas Sí, y el otro Pero, ¿se suman nada más las calaveras? ¿O es la cantidad de bichos de algo? Porque sí, son dos calaveras, cuatro lunas Y si tomamos que... Porque aquí hay uno que falta Que sería el del dado ¿Qué hago? Tomo que el del dado... Vean, aquí hay otras cuatro lunas Son... Son... Son ocho lunas Entonces, ¿no? Madre Madre, qué susto Madre, pensé que... Tipo, se me cambió la foto sola en el teléfono Pensé que se me había borrado Tipo, ¿qué hacemos? Este... Este asumo que es el que falta Que es como el ojo, ¿no? Este que son cuatro Ocho Diez ¿Qué sé yo? Digamos que son diez Sería... Ocho No, es que ya quedamos con un número negativo Yo creo que ahí ya se nos va la mierda La vara ¿Qué sé yo? Dos No, porque aquí ya me pide sumar esto No, no puede ser No pueden ser tantas ¿Qué? Simplemente la cantidad de estos bichos Digamos que esta es una No, pero es que entonces ¿Por qué no tendría Las otras dos alas? El medio bicho Un pull de confracciones Madre, no puede tener fracciones, playo Sin más no Porque si no esta vara no serviría Tiene cuatro lunas Hay otras dos lunas Y en la otra hay otras dos lunas Ocho lunas Ocho lunas Menos Se tienen cuatro O será solo contar los que tienen el símbolo Entonces aquí habrían cuatro Cinco Y en el otro no había Ocho lunas Menos cinco de estas varas Tres Luego calavera Más La otra vara Son cuatro calaveras Más lo otro Nueve Y luego Punto menos calaveras Uno No ¿Cuántas calaveras eran? No, porque son dos calaveras Si lo estoy haciendo en esta lógica ¿No? Son dos calaveras Son dos calaveras ¿Y dados cuántos eran? Bueno, dados La mierda esta Eran Dos Cuatro Cinco Siete entonces Y cinco menos Dos Y cinco menos dos Ah Ok Ya me va No No ¿Qué no puedo pasar? Que huevo Demasi meter la mano ahí Segundero Ok La vara de los segundos El pirámide Otra vez Escucha por ahí Es que ni revisa Solo mete la mano Es que quiero revisar Si no se ve ni picha A ver A ver ¿Cómo vuelvo? Ok Acá al fondo Vea Paso por aquí El pirámide Antes no estaba Mi guila me va a matar Si Oggy Es exactamente Ese miedo ¿No? Venga Si guardé Ah Es que no revisé Si Seis Si Voy a guardar otra vez Porque Nunca está de mazo A ver Quedaría el segundero Que lo que dice aquí De los segundos Se pone boca abajo Para no verla descender Boca abajo Así Y eso ¿Qué parte abre? Boca abajo Para no verla ¿Qué parte estaba cerrada? Ok Por aquí Claramente no es Y mira ¿Cómo vuelve el tiempo? ¿Tengo que tengo que ir Por donde me dio suena Hasta ahora? ¿Que era por acá? Tipo la M Ya está ¿Qué otra puerta Estaba cerrada Por acá? ¿Será que tengo que ir Por aquí? Tipo En el piso 1 Había algo Es en una puerta En el piso 1 Sí Ok Se viene pelea Contra el pirámide ¿No? Supongo Aquí era la pelea En el primer juego Vean Así Lo ponen como recuerdo Ok Cambiaron el lugar De la primer pelea Para aquello Que uno nunca sabe Qué bien hecho está Madre dios mío Es en la puerta Por acá es ¿no? Sí Creo que la pelea La pasaron acá Tiene pinta Cinemática y todo Sí Véalo ¿Será como en el primer juego Que uno nada más Tiene que esperar ¿O si le tengo que volar bala? A la puta Opto a poco Para que llegue a Fortnite ¿Quién? ¿James o el pirámide? O los dos Voy a darle un par Más de balas Porque no tiene pinta Que le esté haciendo nada Yo creo que es nada más De aguantar Como en el original Me da la impresión Doña persecuted ¿Quién ¿Quién Tú res puzzl übers ¿Quién QueMe El ¿Quién 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 Quir ¿Quién 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 Quis ¿Quién 1 skin de Cheryl Mason, este madre Próximo DT de la plantera, es Andréu Ablancó boxeando a James y que venga el chavo del 8 a rushearlos Yo Fortnite no puede ser real, que putas, y que me quiebra No, 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 no De pasada, logra salir de los departamentos Blue Creek Volvemos a la ciudad Seguro no, como voy muerto de hambre No se ve un carajo, Diplayo, es la niebla, así era en el original ¿En qué parte de la ciudad estoy? Pensé que no iba a haber tanta niebla la playa, si está pichudo, madre, más bien A mí me cuadra, por lo menos Está muy bien conseguida, ama, de la ambientación No es cinemática, ojo Hey, era tú, ¿no? Eres el que toló bajo mi mano Hmm, tal vez lo hice. ¿Qué es una pequeña chica como tú haciendo aquí, por lo tanto? No sé. ¿Qué es una gran chica como tú haciendo aquí, por lo tanto? Hey, eso no es muy bueno. ¿No los padres enseñaron nada más? ¿Qué tienes ahí? No es nada de tu negocio. No te gustaste a Mary, por lo tanto. ¿Qué? ¡Hey, espera! ¿Cómo sabes su nombre? Bueno, no esperaba así de niebla. Yo creo que yo tampoco, pero si se la... Si se la marcaron los hibeputas. La verdad. Aquí antes uno podía subir como por una vara y había un bala. Escucho algo ahí. Estamos en el parque. Una jeringa, madre. Se me ve jeringas por ahí tiradas y la madre piensa que es súper buena idea como que inyectarse esa mierda. Está cerrado. Como que estaba cerrado ya al mismo lugar. Tipo, quiero ver si hay algo, pero... Me dio un laberinto a esta mierda. Te damos la bienvenida a Silent Hill, una pequeña ciudad turística junto al lago. Nos encanta recibirte. No hay mejor lugar para alejarse de las obligaciones mundanas y disfrutar de unas vacaciones relajantes. Hileras de pintorescas casas rústicas decoran el bello paisaje montañoso. Cuando cae el sol, la superficie del lago Toluca brilla con una variedad de colores de ensueño. Silent Hill te comodera y llenará tu corazón de paz. No tenemos dudas de que tendrás unas vacaciones placenteras y te irás con recuerdos que jamás... O sea, que no olvidarás jamás. Ya le digo yo que jamás lo va a olvidar este hijo de puta James. Trichester, hijo de Edward, luchó y murió por el pueblo, por la libertad y por nuestro futuro. Su recuerdo vive en nosotros. Aquí es. Todas las estatuillas estas salen sin cabeza. No es para allá, ¿no? Mira, ahí está. O no. Sí, ¿no? Sí. No. 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 ¿Qué es lo que te parece? No, mi esposa. No puedo creerlo. Tu voz, tu voz... Mi nombre es María. Y no te parece como un gato. ¿Vale? 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 Sorry, I got confused. Hey. Where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh... Yeah. Three years ago, it's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So... What did the letter say? It... She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway... I haven't seen her. Is this your only special place? I, uh... I don't know anymore. There was... Something. I just... I can't quite... Hey! I think I might know... I mean... There's this one place. I'm not far from here. What kind of place? The kind two lovers, Michael, special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey. Easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just gonna leave me here? Uh... I... Alone? With all these monsters around? No. I... I just... Is it because... I remind you of... Her? You loved her, didn't you? I just... Didn't you? Alright, just... Come on. So it's okay? Yeah. You... That's... Can't you tell me? Don't you know the way? Can't you tell me. Can't you tell me any questions? What kind of thing? Yeah. Oh, man. You son of a little. What kind of tasks? Qué peculiar, conoce a María Aguanta, aguanta, hijo de puta Y ahora está el cuchillo de Ángela Se pone en personal Pañuelo manchado, se siente muy familiar Ojalá esta madre no se va muy mierda, madre Andar con ella, como en el juego original, digamos Que no era tan molesto, en verdad Era cortillo el rato que no andaba con ella Memoria de los 77 que murieron de enfermedades Y ahora descansan bajo el lago 77 67 La islexia, madre, mis disculpas Corrin igual ¿Cómo corrin igual? De velocidad, los dos dice, parece Qué bien hecho está, madre Ojalá le hagan un remake al 1, madre Que el 1 es un juegazo El 3 a mí es que no me gustó Pero el 1, madre, el 1 es una obra de arte Ojalá al 1 le hagan Le hagan un remake también Yo ya vea, eso sería lo típico que pondría ¿Sabes? Si hay algo que quieras hablar, algo de todo No Ahora, vamos a seguir moviendo. ¿Qué quería hacer en ese baño, playa y recoger la bebida isotónica que agarre ahí? No todos somos unos malpensados, huangax, y unos cochinos como usted, man. Déjeme informarle, man. ¿Y de aquí es donde vengo? ¿Sabe que había algo? Sí. Lejos de casa. Puta, perdón. Era el botón que no era. Qué loco que hayan hasta mantenido el detalle que el madre vuelve a ver cuando hay algo, man. Digamos. Juan de Spider, el que tomó esa foto. ¿No pensaban hacer su stand-up comedy? No. A lo mejor después de hacer remakes el 1 y el 3 como están conectados. Sí, yo imagino que hicieron primero el 2 porque es una historia aparte. También es que el 2 es el juego que es más como famoso, creo yo, de la saga. El juego que más la gente ha apreciado con el tiempo, digamos. Víctima de la persecución de los no sé qué, Jenny Carls vivió con honor y orgullo. Lo que sucedió aquí jamás será olvidado. ¿Qué dice Ichi? No sé qué. Por los chinos. Igual, el 1 sí que le hace falta un remake. El 2 es que uno puede jugar la Enhance de PC que es modeada y toda la mierda. Obvio, esta versión es mucho más superior, man. Pero el 1 salió en Play 1, obviamente. Y el 3, el 3 a mí es que no me gustó. Para mí el 3, si le hacen un remake, tienen que cambiar mucho, man. Mucho, mucho, mucho. Bueno, sí, espero que sea un éxito este remake para que no cancelen los... Sí, ojalá. Ojalá sea un éxito este remake. Y yo creo que lo está haciendo, man. Tipo, man, con solo decirle que en Steam ni ha salido y tiene un 95. Tipo, ha salido, salió la versión... Bueno, está en Early Access, digamos, está. La gente que pagó por la deluxe y tenía ya como 2000 reviews positivas. Como... Tenía un 95%, digamos. Mañana que el juego ya salga de manera oficial ya veremos. Pero, man, en general a todo mundo le está gustando. Tipo, tengo que decir, nadie confiaba en esta gente, ni yo, weón. Y lo hicieron demasiado bien. Y... Y... Un código aquí Ah, 107 Si me necesitas algo estaré arreglando las teorías Ah no, en la habitación 107 No creo que sea eso No, ok Ahorita vuelvo por eso entonces No habrá nada por aquí que diga hasta ahora Es decir, la mu... Hijo de puta La música se nota un montón que es del mismo compositor Y se agradece un pichazo eso No molestar Cálmese Estoy guardando La madre le habla una, así ¿Estás bien? Es como si te flogues por un segundo Sí, yo... Está bien Ya le digo También lo que hace esta gente De tener la confianza De cambiar varas Tan icónicas Lo hacen muy bien De agregar cosas O así por el estilo De cambiar los lugares de pelea Todo este tipo de mierda Lo han hecho estúpidamente bien 106 Está... Tiene que estar... No, acá abajo no 108 Quítalo, ya me doy miedo No, playo ¿Sabe qué tengo que enseñar? El idiota Yo gané en la vida Pero un toque Escuche, escuche, escuche Escuche, estúpido Escuche ¿Dónde está? Idiota El fero Me saludó Atento Atento Escuche, escuche Platín, el astro Dicen Unos visitos de terror No hay final canónico Dice Oficialmente no hay canón Queda interpretación del jugador Ok, ok, ok No me acuerdo en qué momento era Dice Playito Zulki Est Playo 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 ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Qué? Playo Playo Eso era nada más Yo ya gané en la vida Qué grande el fe de lobo No, mami Playo Uy, lo tengo que abrir Es cierto Mira nada más Qué grande May, qué grande Sí fue Puta La madre La madre También habla Mucho más En este juego Mira, está buscando ropa El hijo de puta Muerte de hambre Primero ya Ahora fue No, mami Esa era su influencia mundial Esa era la ropa Del juego original Sí, con Yara fue diferente Porque le pagaron Usted le pagó Aquí fue que yo Le puse algo Ni me acuerdo el qué Creo que fue como Más Usted siguió con el persona O no sé qué Creo que al final del clip Lo decía Pero lo quité Le mandó un beso Ya, supongo Tenías tus cochinas Intenciones ¿Qué hablas? Y fue el hijo de puta A Adrián El que le puso Que me saludara Uno ¿Qué? Uno, uno menos Tres, uno más Ocho, tres menos Cero, uno más Esa es la solución Supongo A ver si me la llevo Una de tus ochenta viejas ¿Viene a usted? ¿De qué hay? Nada más con eso Es decir Que se cambie Oiga, madre Qué cochinas Que son ustedes Oiga Pero ¿qué hizo el vestido? ¿Lo desapareció? Ah, no Lo volví a poner ahí Como que el juego No contaba Con que yo me diera vuelta Ahí, ¿no? A ver Uno A ver, le voy a tomar foto A esto A ver Uno Uno menos Tres Uno más Ocho Tres menos Cero Uno más Puta Susto Me cagué Puta Estúpida Inútil Llave ¿Qué mierda Agarré? Llave de un portón Caja fuerte En la posada De Jack En la posada De Jack ¿Dónde estoy? Pero Esa llave ¿Dónde la La Yo decía ¿Por qué no es otro vestor Y sube Defensa y lo único Es mentira Eso no es gripa Eso no me lo puedo quitar ¿Qué? ¿Estás de Jota Station o de PC? Estoy en la Jota Station, si va En PC no lo tengo, man Aquí es que lo podía comprar más barato con estufa En PC hubiera tenido que pagar los 80 dólares yo solo Dicen que PC está culero No tanto, playo Tipo, tiene sus típicas mierdas de Unreal Tipo, problemas de, ¿cómo se llama? Del Traversal y creo que de Shaders también tiene problemas Pero no es todo el rato, tipo, pega uno que otro tirón cada cierto tiempo Cuando uno llega a una nueva zona, este tipo de mierdas Pero en general parece que va bien Puto Metal Gear va a salir mal hecho Playo, Unreal lleva siendo un sinónimo de mal rendimiento años Tipo, desde el Unreal 4, al menos en PC Empecé ya siendo sinónimo de mal rendimiento mucho tiempo Del puto Unreal de mierda ¿Es de alguna puerta de acá? ¿Es de esta llave o no? No, no Voy a crear una consola y le voy a poner así Playo, el primero en comprar la va a ser Jacobo ¿Qué busca de aquí usted? Quite Va a ser el tester principal Igual tipo, Playo Va a ir bien el Metal Gear Ese juego, como le digo, va bien en PC Solo que, como le digo, cada cierto tiempo Va a pegar un tirón cuando entra una nueva zona Lo más seguro ¿Dónde estoy? Ok Madison A ver, aquí ¿Puedo entrar? ¿Esto qué mierda es? ¿Esa no es la mansión del Born from a Wish? Se le va a pagar a base de plátanos y tacos Se le va a pagar a base de plátanos y tacos Pero es que de fijo va a quedar contento el hijo de puta Sí, esta es la mansión del Born from a Wish Sí, es la mansión del ¿Por aquí no podía pasar? Ah, sí, está ahora hecho una vera Ah, nunca pensé que iba a haber Un Silent Hill bueno en En Nueva Generación, la verdad ¿Pero Spencer estará relacionado con el desarrollo de esa consola? No sé Eso me recuerda, hablando de Play, que culero el Gobo para Jueve como 7 horas de pura secundaria ¿Y culero por qué? En el buen sentido ¿Qué es el Apairment? Inundado Juegazo el Gobo para, man Ni ganas me dan de rejugarlo, pero juegazo ¿Cómo hago el Platino, man? Porque Ayo lo dice y si él lo dice es verdad ¿Qué dice Ayo? ¿Que el Gobo para es malo? Está muy bueno, la puta madre No, 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 no No dice que es malo, pero lo critica mucho Eso es de que la gente lo maca como uno de los mejores juegos alguna vez hecho Si, pues, lo veo justo Puedo entender por qué Tipo, madre, yo digo No me dan ganas de rejugarlo, pero le clavé 320 horas en Play No entiendo, tipo Ni yo sé en qué momento le clavé tantas horas ese juego Pero según Según dice Tipo vea Se lo puedo mostrar Y todo vea Según dice aquí Yo le clavé 320 y pico horas A ese juego Claro No sé cuánto Tengo que bajar para De la A a la Z Está lo más fácil Creo que sí Llego más rápido ¿Dónde está? Vea 325 horas Dice que jugué Yo no sé cuándo Jugué tantas horas Tantas horas Ese juego No sé en qué puto momento Pero según esta hora Jugué 325 horas Del go-go-bar Así que Normal que yo no quiera Rejugarlo Digamos Podría entrar Alguna casa Aquí o no Parece estúpido Decir esto Pero qué bien hecho Están los sonidos Simplemente cuando Uno va caminando Por ahí Tipo simplemente Más de los pasos Todo Tipo no sé Está súper Bien logrado Algo que me acuerdo Que vi es esto Pero Están altavoces ¿Será que si lo pongo En auriculares Suena mejor? No sé Su mayor queda Es que para hacer Un juego donde Crates Intenta alejarse De su pasado Intenta abrir El confrontamiento Pues todo se reserva Putazo limpio Que se me hace Medio payaso Sí a mí también Se me hace Medio payaso Porque se trata De eso Del conflicto Que tiene Kratos Al fin y al cabo Con su pasado Y las consecuencias De no poder Cambiar Por Atreus Digamos La evolución La evolución Más grande Se termina viendo En Ragnar O que al fin y al cabo Creo yo No puedo entrar Es donde uno ve Realmente como Kratos Puede cambiar Digamos Que nunca Que nunca me gustó Es El como Matan A Valdor Pero no sé Por qué Está bugueado Lo de omitir No toco el control Así que ¿Qué ahora? Ahora Vamos a buscar Para otro camino. ¿Qué? ¿James? ¿Qué? ¿Pierde ese arma? No joda. Ah, bueno, ahí hay otro. Qué conveniente. Siento que 2018 se ve mejor teniendo en cuenta la existencia de Ragnarok. Sí, ¿no? Tipo, yo siento que... Bueno, el 2018 se mantiene por sí solo y el Ragnarok siento que también hasta cierto punto. Obviamente Ragnarok tiene mucho menos sentido si en 2018, como ya lo entiendes. Ah, no! Oh! Ah! 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 Para mí en lo personal me gusta más Ragnarok, pero he visto que a la mayoría de gente no. Tipo, la mayoría de gente siente que Ragnarok no estuvo tan bueno, wey. Pero a mí Ragnarok, madre, qué paja de juego, Dios mío. Parece que tiene pinta de ir por aquí, madre, aguante, dale por el otro lado primero. Que no tengo claro por dónde he ido, wey. Ya en el mismo lugar, ¿no? Ay, se agachó el pico, ah. Ah. Ay, no le di ninguna bala ahí. Voy a litigar a los menecos. Hola, le buenas tardes. Oiga, ¿y María? Ah. Hola. Sí, parece que llevo como al mismo lugar esta bala. Ah. Sí, ya en el mismo lugar. Ah. Ah. No. Ah. Ah. Y tiene pinta de que es por acá ahora sí. Que hay un poco de tela, seguro es por ahí, pero... Primero déjeme revisar que hay por acá. ¡Ah! Pero pega al hijo de puta. El cuerpo a cuerpo sí que me hacen mierda en este juego. No puedo lootear en ningún lugar, parece. Eso es lo típico de la otra vez, aquí lo quieren hacer uno avanzar, supongo. O sea, aquí ya vuelvo a donde salí. Ok. ¡Uy! Vámonos. Hola, Fer. Pero aquí, aquí me devuelvo, ¿no? Sí, pero aquí ya subo. Y ya aprendí a manejar cuadraciclos, este mal. Ya aprendí y se manejó un día nada más, ¿no? Manejó hoy. Exactamente, manejó 100 metros. Acá. Ok. A ver. Ok. Me voy a meter a un barrio al dique, donde normalmente manejan esas mierdas. J Nós le daremos más. Jablemes Night a la puta. A ver. O. A ver. lo han mantenido si lo mantuvieron que el VA intenta fijarse en el otro era más descarado pero si lo mantuvieron no se ve ni mierda pero ni pichas se ve que putas la otra foto listo para vencer desapareció la mae era eso la música bueno los sonidos a la puta miras ver la rai ¿Qué es esto? ¿Es este lugar especial que conociste? No seas malo. Solo hay que ir a través y a la frente. Y luego, ahora que estamos aquí... ¿Podemos quedarse? Solo un poco. Seguimos a respirar antes de ir allá. No tengo tiempo para tomar un descanso. Mary podría estar ahí esperando por mí. Sé. Es solo... Este lugar, este todo, es como un sueño. Solo quería salir de ahí, incluso por un segundo. Perdón. No, está bien. Perdón. 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 No le deje, le va a parar de estar chingue y chingue Ché, el macer está pensando Me hace un comentario, la madre que yo me subo aquí ¿Vas a bailar para mí, big guy? Me pago para ver eso Ok Heaven's Night, 22 de noviembre ¿Qué dice ahí? ¿Party? No, tanto, no sé qué Perdido y encontrado, estos perdidos Hay un anillo, unas gafas ahí ¿Qué es esa mierda? ¿Esa billetera qué es? Algo de esto tiene que ser un easter egg, supongo Ah, aquí era donde estaba rota esa área Aquí era donde estábamos viendo Fifth River Edición de reserva Esa es las gafas, pero yo no me puedo llevar nada Ojalá saquen el Burn from a Wish Y que no me cobren más Que ya pagué la deluxe, hijos de la grandísima puta Me cago en Konami, ojalá no cobren más Y sacan el Burn from a Wish ¿Tú? ¿Tú más ojalá? ¿Crees que sea ¿Tú más ojalá? No, lo que sea No, no, no No, no, no No, no konami no te tengo buenas noticias pichamama ahora sí saqué un pachínco del remake ya hay un pachínco del metal y el sol y 3 si te quitaras hijo de puta no estoy seguro si es una buena idea ¿qué te gustaría decir? quiero decir cualquier puerto en el estómago ¿verdad? supongo que así referencia zombies al Dr. Monty hablando de zombies a final de mes sale el Black Ops 6 ya ¿no? todo es canon pero para que usar en Game Pass total que malta con el propio Game Pass lo pruebo tipo yo no me lo voy a comprar usted está loco lo que quiero probar son los zombies a ver qué aunque fe tengo cero pero bueno ok, ahora no está cerca les gusta yo no sé si no está dentro yo no te estoy convencido ahora no me voy a comprar pero vamos a entrar aquí pero lo que tengo que buscar pero… solo heij��ose y Una hora más vea que hay balas A ver si hay algo más Fijo a estar Messi Probablemente Que me cuesta puntitos de Microsoft Rewards Que por lo que jugué no estoy dispuesto a gastar A mi pasa lo mismo No me dejan notar en mi estacionamiento de la plaza No, pero Playa Lo que quiero probar es Zombies Y total, Game Pass ya tengo Y creo que se vence hasta el 27 o 28 Entonces no tengo que... ¡Qué putas! ¡Quita! No tengo que gastar más Parece que no hay nada más, ¿no? Bueno, en la parte de aquí abajo del todo hay otro lugar Capaz ahí si hay algo Aquí a la izquierda Ah no, de aquí yo acabo de salir Y por aquí... Vea, es que por aquí voy al hospital Mal Ah, pero está bloqueado Ok O sea, hay que ir por el otro lado ¿O no? Sí, está cerrado esto Hay que ir por el otro lado Ok, vámonos Enrique Abel de preferencia De hecho, por decir eso El Playa está haciéndote ahora mismo Es correcto Felpe es de los que le cuadra a Tom Holland Esa es la vara, ma Cállate, ma Jue puta, ma Le voy a meter un pichazo Esa es la otra parte de ese chasmo Unos detrás Pero, hey, al menos estamos aquí Aquí quiere decir dónde, exactamente Vamos, vas a ver Si te estás dejando ver medio piedrero rompiendo cristales Pero yo me lo hice usted Que no quiere gastar unos puntos de Microsoft Rewards Ah, bueno, justo llegamos Ok Bueno, lo pasaba si me tiran en la ley de 5 Guardians 2 ¿Sea serio, Playa? Hay un poco más a eso que eso Si lo dices No creo que he estado aquí antes Vamos, ella está solo en la esquina ¿Quién? ¿Quién? Qué santo que pasará la puerta rápida ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? de una mujer que fue sacada y sentada a morir en una isla en el lago. Pero hay un hombre en la ciudad que se enamoró con ella. Y cada noche, se despejaba, rodea por el lago, bringing her comida y compañía. Y cada noche, se quedaba allí, en el lago, tomando una estrella estrella, para ayudarlo a encontrar su camino. Pero esta noche, una terrible tormenta se cayó, se cayó en el abierto, y la estrella estrella estrella. Incluso en la oscuridad, el hombre no le daba. No le daba. Así que se peleó contra las aguas maravillosas, hasta que finalmente, el lago lo llevó. Dicen que incluso entonces, la mujer nunca perdó la esperanza. Ella continuó a salir a la noche, continuó a agarrar la cancha, para traer a su querida casa, para llevarlo a la costa. No sé cuánto de la verdad. No sé cuánto de la verdad. No sé cuánto de la verdad. Es probablemente solo una fairy tale. Pero ella se ha convertido algo de una localidad. La patrona de la amistad. La amistad de la amistad. Ella no está aquí. ¿Qué? Ella no está aquí. Y por qué ella estaría? Tienes que mirar. No podemos... Vamos. Ya pasó la parte de Angela a playa desde hace rato Eso pasa en los apartamentos, ya salí de ahí Madre, dime un toque Ya vuelvo, un momento Que le voy a enseñar a Surco Él fue el primer hombre que le habló a una mujer Vaya, que me va a estar enseñando este hijo de puta Que no sabe expresarse, que bien Sea serio Dame el favor, man De a tres frases obtiene su cometido Lo bueno es que Surco no es el prota del juego Ya se hubiera ligado a la vieja A los monstruos con formas de piedras Sí, es que no me dan la opción Sino ya, séparo, ya vengo, es un toque Ay, pero que pera de picha subiéndole las varas al juego Está igual que ayer, no jodas Es un poquito menos Gracias por ver el bajo Ayer Más Más Chau Gracias. 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 Tocó comer, nada más. Es que me cambié a la tele de la sala, play. Eso no es mi problema, mae. Pues puta, ya lo subí ayer un vergaso. No es mi problema, hijo de puta, todo se debería escuchar bien. Se escucha exactamente igual que ayer. Viper, mamá, su hijo está viendo porongas morenas Si no es pura mierda, pongo azul, ¿o qué? Se perdió en su mansión Madre Cállense Cuéntale a Lechichi como Kanjo viajó a Hawái para crear una Beautiful Dark 360 para que vea Madre, Kanjo perfectamente puede ser uno de los artistas más sobrevalorados de toda la historia Qué puto Gracias, y André, un nuevo lado pico con María Todavía Mentira porque existe Cosmalón Cosmalón por lo menos es alguien versátil Cosmalón le puede hacerse cualquier género de música, güey Kanjo solo dice que hace rap y eso lo hace mal Entonces Ni para productor sirve bien día así, güey, puta Que era lo único rescatable Solo Metrobomba, les gana a todos Metrobomba, güey, puta más sobrevalorado Ni música ha sacado, güey, güey, puta Y lo mamá en un pichazo Ay, André, ya le dio la hora autista tan temprano, playa No, puta, entonces Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué me iban a decir Acabo de tamear un bronto este maje Acabo de tamearlo, se rió a pichazos, sí Metrobomba ganó un Grammy y no le agradeció a Beyoncé Ah, no, guau Qué mal Muertazo ese de Metrobomba Ahí tiene mejor álbum debut que Nas Divock, supongo Esa es su opinión Nas es mejor que el muerto de GZ Madre, GZ no tiene una sola canción buena Yo no sé, ese sí fue puta así Que es un sobrevalorado, déjeme decirle Ese sí es exagerado Que es un sobrevalorado de mierda Una mierda de música, madre, tipo, no sé Tiene personal de correr en un país, mierda Sobrevalorado de decirle Es un chingo Madre, eso es argolla Eso es argolla Porque dígame quién, puta Se escucha a Jay-Z ¿Lo entiende? Eso tiene que ser pura argolla De puro cromar rifles en Nueva York A la CSA en el playo Literal Literal Porque ni bueno rapeando eso Pero es que Nas se lo despichó en un beef y toda la mierda Aún así, Nas sigue siendo menos conocido Hasta cierto punto que Jay-Z No entiendo No entiendo qué mierda le ve la gente a Jay-Z No entiendo qué mierda le ve la gente a Jay-Z Naste es candi choe Ya tenemos un grande navidad de Metrobomba playa, haga las de Fortnite que es un remix ahí de de la vara de navidad ya le paso los días a Metrobomba este madre nunca me han disparado pero siempre me han golpeado chiquito, pero André, ¿qué es esa mierda? playa que bien, ¿sí? nunca me han disparado pero siempre me han golpeado en el cuello con una palanca fíjate en la letra, fíjate en la letra te llevaré a la carnicería para que chupes una chuleta de cerdo aunque sé que te gusta el jamón si eres judía tengo jamón para ti esta traducción este doblaje es de verdad si, dios mío que mierda que es el doblaje dios santo pero es que hoy en día se siguen doblando de la misma forma las varas ¿qué mierda? se ven perro de ergotas ven lo que decía ayer de Jacobo man, sea lo que sea que uno diga malo no se puede imaginar Jacobo diciendo inserta tal vara no, pero está bien vergas o algo así ven lo que les digo ven que era verdad pero es la originación de 100 si el hijo de puta siempre dice la misma vara y con eso ya platiné el Marvel Spider-Man empecé hijo de puta y eso que empecé es más largo porque tiene que sacar todos los DLCs es que quien te manda tener la opinión incorrecta no vaya a decir que está feo mamar pingos porque ahí si es cierto sale sale de una brinca el hijo de puta que la mamá le dio vuelta enfrente de él y dice que no está bien vergas ¿qué? y dice no pero está bien vergas no, dice como vieja hijo de puta o algo así es Jacobo ¿es que es tres smiling friends? no con todo y DLC sí sí es que en PC así es como tiene que sacarlo en PC no le queda de otra en PC uno nada más saca los trofeos del juego base vale a Xbox sí que le hace falta una un rebranding de los trofeos o algo así por el estilo rebranding no sé si es la palabra pero modificar toda la mierda de los trofeos porque qué cosa más sin gracia sacan un trofeo en Xbox ¿Xbox tiene trofeos? sí pero son un mierdón madre ¿ya quisieras tener 800.000 heads? no, no creo yo no me hacen falta puto haters naco este año este año es la naco navidad es cierto yo quisiera o sea yo sí tenía un vergo de heads creo que se podían gastar ya quisiera tener riso vaya no veo David poniendo esos comentarios y uno se da cuenta de lo mierda que está la situación del mundo nunca volvimos a ver softball y nunca más lo vamos a volver a ver se empezaron a quebrar gente por poner series según usted me voy a poner a ver series yo vamos a ver softball como digo se empezaron a quebrar gente empezaron a bañar un vergo de gente por poner series en disco ya pero es que lo veíamos cuando comía que poníamos un video de un episodio o algo así encuentrale el jefe más soltera hijo de puta el claro ejemplo el claro ejemplo fueron los tres meses del papudo en kick es correcto el claro ejemplo fue cuando se quebraron al fab y tuvo que estar tres meses en kick no no y aún hoy en día hay mucha gente que ve anime en twitch que ve series o películas en twitch pero que va yo no me la juego es vara si vemos una película o lo que sea la vemos en discord y ya está no le hace falta verlo en directo tipo vea así nos vimos la de fallout nos vimos que otra hora nos habíamos visto yo sé que nos habíamos visto algo más pero no me acuerdo el que lo desvaneando ah cyberpunk también nos lo vimos en VRChat técnicamente legal ah uno para ver a VRChat ya pero así nos ponemos si nos ponemos en eso yo me pongo un fondo de la película de shrek y nos la vemos cuánto falta para la segunda temporada playo ni idea creo que ni siquiera hay fecha confirmada tipo se había dicho que se va a hacer pero que no creo que no se ha confirmado segunda temporada fallout sí se anunció pero no se dio el club de la pelea también la nueva del joker playo cuando salga buena calidad porque ahorita solo está grabada de cyberpunk de cyberpunk sí confirmaron segunda temporada pero creo que no hay fecha tampoco el cabrón el cabrón que se puso un marco de juego de la UFC agarró un control ah no pero playo usted no ve los que hacen esa vara lleva siendo un clásico todos los años con partidos importantes o sí tipo final de champions uno se mete a la categoría de furbo y siempre hay un hijo de puta que están esas o en el mundial también yo parte de la final del mundial me la tiré así me acuerdo con un hijo de puta que se estaba puesto con con la vara esa de la categoría de FIFA y un marco y con el control cuando cuando vimos heredia la liga es correcto hijo de puta madre qué qué penales más tristes playo eres FIFA es más solo suelo ver finales o horas así no suelo ver otro tipo de partidos a no ser que los vea con mi papá eres Joto no señor le pasa pero no contratar este ¿quién no va a querer contratar usted si es un insoportable imagínense madre primer día de entrenamientos que llega es como bueno señores el cruifismo tipo madre quién puta lo va a querer escuchar desde su casa hasta la de Vildes al final de la Champions pasada todas las finales de la Champions por ejemplo ya vengo toque lo ol no no Gracias. 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 A ver, denme un toque. Tengo que llevar a mi mamá con una baralla vengo. Gracias. 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 Dale ya, perdón. Bueno. He dejado mi mamá con una barra en alarma. André Uni sabe que es una pelota de fútbol. Llega el Salvador, lo único de fútbol que han visto fue el pido Fernanfloo jugando FIFA 13 con el hermanillo antes de Brasil 2014 lo peor madre es que Andreu habla mucho, pero sí lo que usted dice, no hay fútbol, ¿dónde el pido? y el madre juega de que solo ve fútbol europeo y que no sé qué picha, es un playo es lo que es Andreu, un playo nada más eso es todo lo que es un puto, un naco, un joto un retrasado, un idiota que solo habla como si supiera ¿qué es esto? literal, el único fútbol que ha visto Andreu oh, sí Messi, Messi ¿se lleva a quién? Auxil, carajo, carajo Auxil, luego a Xavi, a Xavi, no a Xavi del Barça, luego a Pepe Pepe, Pepe es que lo estoy viendo, no es ¡Loguia! ¡Loguia! hijo de puta que me muero pero ¿cómo le está ahora aquí? como pon buenos días sí, está demasiado bien hecho el remake demasiado, demasiado bien hecho mi única queja al menos en Play 5 es el rendimiento en PC creo que está mejor de rendimiento pero sí tiene problemillas pero en general está muy bien logrado yo soy Will y Ale Vincent no, Seth Molly y Ale es la cobra, ¿no? ¿no era así? y mi puta juega holandés pero un crucifista ¿a dónde estamos yendo? estamos yendo para es cierto así que la la hora de los bolos creo o no creo que vino de dentro del teatro no, el teatro ¿dónde puedo ir? tipo, está ahí para subir no sé pero aquí no puedo ir ese es el famoso mopón, es correcto ¿estás bien? sí quizás te deberías estar aquí no es mucho de un fan de película en cualquier modo ¿por qué no quitar los cristales? tipo, digo yo nada más como recomendación eso es No, no, no. I wish we want to do something bad. Did you do something bad? You know, so the cops are angry with you? I don't know. Maybe. So why don't you just say you're sorry? It always works for me. They wouldn't listen. Nobody ever listens. Okay. No, make more noise if you want, James. Fucking hell. I can't go. I was here. I can't go. 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 No. I can't go. No, pero ni mierda hay aquí Ah, bueno, pues Me voy a morir ¿Ves el venado? Sí ¿Ves el venado en la mano? Yo, uh... James We met back at the apartment building Yeah, I remember I see that you didn't make it out yet Yeah, I just didn't get around to it yet At least you got your appetite back ¿Qué fue el apetito? Le hice el hijo de puta ¿Estás alone here? Es como si lo hubiera perdido alguna vez Um... No What the hell? That's probably just Laura messing around The little girl? Laura, is that her name? That's what she said I'm gonna go look for her ¿Estás viniendo? ¿Ahora quieres que viniera con ti? No importa Que bien se ve el Eddie Tipo, que bien le pega el nuevo modelo, digamos Yo hice un nudo en mi cuarto Y yo que voy a saber, playa ¿Quién es esa chica, por lo menos? No lo sé All I know is her name I swear Uh... ¿No querías ir después de ella? Better hurry Laura can be pretty quick when she wants to Suit yourself Me perdí cuando se encontró Eddie Pues supongo ¿Vio cuando me encontré a Angela hoy? Cuando salgo en la vara del cuchillo, digamos Porque vea, ya aquí lo tengo Eh... Personal, aquí ve Cuchillo de Angela Eso sí lo veo Este pañuelo yo no sé para qué sea Tipo, esto tiene que ser para un nuevo final O algo así Sí, en lo original era una vara de bolos Si no me equivoco Donde no se lo encontraba El chamaco No sé quién es el... Ah, ya me acordé cuál No jodas, sí se parece Sí, sí, tiene razón Sí tiene su aire El gordo ese Kik Butowski Se volaron a Vladimir Quesada de la S Es que hoy perdieron contra Punta Arenas ¿Pas qué celebra si en un año va a volver, güey? Un tipo Siempre la misma picha Con los técnicos en este país, güey? Se quejan y se quejan Y luego piden picha para que vuelvan, güey? Llegamos ¿Qué abajo? Hay un... ¿Qué abajo? Tú... ¿Ya no olvides que y no le genera valquiria sin ir a espartana ah no wow jugador asusté jacob pero bueno de repente compro manos hijueputa entre de jacob y juanquiloco juanquiloco playa que le va a estar ganando jacob en putazos a nadie ni tata i a No, no, no. Así que Eddie ahí comiendo solo, pego. Vale, pero esa puerta estaba cerrada. Ok, ¿por acá? Se va haciendo de noche, ¿ah? Parece. Por cantidad de droga y alcohol que tiene en el cuerpo no siente los pichazos. Aparte de Jacob es como un pichazo de un peluche. Tienes toda la razón. Bueno, pues no pude, está bien imposible ganar una Valkyria sin la Furia Espartana. Ir a Espartana, lo que sea. ¿Qué mierda en el God of War Ragnarok? Ya sí, como hablando de todo un poco, qué absoluta porquería de juego. Qué cosa más exagerada. Había un rumor por ahí de que para marzo del año que viene hay un anuncio de... De una vara remasterizada de todos los God of War... De los de Play 3, quiero decir. Play 2 y Play 3. Por los 20 años de aniversario, una hora sí. Pero qué mierdón de juego, Dios mío, ma. Nunca lo jueguen, ma. Absoluta basura, ma. De cochina de diónda, ma. ¿De qué estamos hablando? Madre... De todo un poco. No escuché como que qué mierda Ragnarok... No, el Ascension, idiota, no el Ragnarok. No sé si dije Ragnarok, me refería al Ascension, sabe como sea. Dijo Ragnarok, el Ascension, el Ascension, ma. Me refería al Ascension, mala mía. ¿Cuál es ese? Uno de Play 3, ma. No, no, de PCP no es. ¿Será que me compro un Play 3 y volvemos a hacer el bucle a vendérselo a Quien y que Quien y se lo de usted? No. No, gracias. Está medio enfermo, ah. Madre, gracias por decirlo obvio, Playo. Vieras que, madre, no... Nadie se había dado cuenta, Playo. Internación. Llega al Hospital Brookhaven. Se viene, ma. Tiene... Se cambió de temperaturas, me tiene medio raro. Solo estaba preguntando, desgraciado y moral. Madre, cuando uno pregunta, uno pone un signo de interrogación, si sabe, ¿ah? Pregunto, nada más, Playo. Pregunto. Sí, entonces, ¿por qué es tan retrasado de no ponerlo? El hospital. Del piso 1, ok. Que no me pase la del Notmag, que no agarro el mapa del hospital, muy estupido. Con todo respeto. Viendo la cara del orto que tiene Zulky, te voy a preguntar. Guay, pero yo creo que usted es de las personas que menos puede hablar por cara del orto. Debido a los casos reiterados de llaves perdidas, a partir de ahora todas las llaves tienen que regresarse al casillero al final de cada turno. El personal debe memorizar la combinación del candado y no debe revelarla a nadie y que no sea personal autorizado bajo ninguna circunstancia. En caso de que ocurra un problema, se debe informar a la jefatura de enfermería en la sala de exámenes 3. Ok. ¿Qué dices? Yo soy hermoso, playo, ¿verdad? Ya esos esteroides que usted se mete lo tienen feo, déjeme decirle. Lo tienen todo jalado ya. La dirección pidió la documentación de tres pacientes cruciales. Ya sabes de quién es Auro. Podría llamárselo a la oficina. Ok. Ok. ¿Vieron la presentadora de tele que atropelló a un maje? Sí, lo del idiota que andaba manejando en un directo de Kik, para variar maje, siempre que uno escucha estupides así suelen ser en Kik. Y, maje, chocó, maje, y en un plano se ve el compa del maje, maje, que le está saliendo sangre de la jupa. Y el maje lo que dice, maje, maje, tome, tome la cámara, la cámara, tome el plano, maje. Ojalá lo metan preso así, güey, puta, maje. Maje, es que parece, parece que, no sé, qué cosa más estúpida, güey. No creo que esté aquí, pero bueno. Tiene que estar en otra parte del hospital, lo más seguro. Pero, no, se acaban del carro, se puso con la cámara en toda la jeta para que se viera bien. Que es el más estúpido, güey. Que atropelló a un maje en Twitch y le dieron perma. Es que es lo normal, güey, uno no tiene que, tipo, si está en directo no tiene que andar manejando, es que más. Y el malo, pero es que se ve como, antes iba así, como leyendo el chat mientras iba manejando y todo. Y no es como que fuera particularmente lento, es muy estúpido también. Todos los streamers gringos en Kicks son imbéciles, los gringos, dice, y los otros también. Enfermeras en formación, güey, y le tapan la cara. Se oliva con el teléfono en la mano. Ah, sí, sí, sí. Estúpida esa. Güey, yo vi un video de un vato que está comiendo normal y le pregunta a su morra si le puso pepinos ensaladas porque era alérgico. La morra estaba enojada con él porque pensó que estaba con otra y nada más le dice, no me acuerdo. Qué puta. Qué puta gente, güey. Como para que se muera el madre. Nada. Nada. Y la llave es de esta parte. ¿Será que la combinación se estaba por ahí? 1920. 1920. Circa 1920. Ahora voy a comprar el McLaren estaba leyendo el chat y lloviendo. Esquema de todas las estupideces que uno se puede imaginar las estaba haciendo el madre. No lo olvides. Si experimentas pérdida significativa de apetito o de peso, insomnio o hipersomnia, pérdida de interés o gusto por tus actividades de siempre, sentimientos de inutilidad, menor capacidad para pensar o concentrarte, comunícate con tu prestador de servicios médicos de inmediato. La culera le escondió el VIP para que no pudiera librar la ley en comentarios, es intento de homicidio, es que sí es intento de homicidio, la madre sabiendo que es alérgico y que se puede morir directamente de esa vara, güey. Es un tipo, hija de puta, güey. A que eres alérgico. A nada. Que yo sepa nada. Una mariposa. Te voy a quemar la casa. Playa, eso teóricamente hablando, alérgico, alérgico, no soy. Pero sí me moriría, Playa, así que porfa no lo haga. Alérgico a las mentirosas. Alérgico a las donaciones, Playa, es verdad, soy alérgico a una donación de mil dólares ahorita mismo. Sería totalmente mejor ese choque muy chata como hace en Blue recién comprado, leyendo mensajes de una chiche en la 23 acelerando con la lluvia, más de playo. A lo mejor no hubiera escrito nada. Con todo respeto. Cerrado. Ok. Oficina de dirección. Vea, está en este piso. ¿Por dónde más puedo subir? Las otras escaleras que hay no están en esta parte. Ok. El alérgico a los efervescentes. Playa, Playa, no se asuste. Playa, Hazard, Hazard, Hazard. Playa. Playa. A esto, a este tipo de efervescentes, ¿de qué mierda habla? Vea. Pide que hay recondicionado, este mal. ¿Sabe qué tanto subir? ¿Por aquí puedo ir? Ah, vea, por aquí sí puedo ir. Voy a terminar de ver todo el primer piso. Alcance del ser y así. ¿Qué puta? ¿Qué es esa energía tan rara, Playa? La gente puede ser literalmente aleja y gatoa. No se ha cambiado al otro mundo, ¿no? No le va a dar pensamiento criticar a un chamaco con todo. Sí, pero aquí no puedo ir. No puedo pasar y acá está abierto. Lo escribí de una forma que te será fácil memorizar. Cuando estés en el vestíbulo, mira a tu alrededor. Recuerda. Enfermeras, doctores, árboles. Enfermeras, doctores y árboles. Ok. Quiero estampar ahí y ponerle un tildón. Playa, no. ¿Usted no vio qué asco de remake? Uy, cartucho de escopeta. Ok. No vio qué cosa más lamentable, Playa. Ahí sí se pasaron de verga. Ese sí es cierto que salió mal hecho, Playa. Era remake, sí. Madre, se cagaron no solo en todo el arte del primer juego, sino el rendimiento es peor que el del primer juego. Que ya es decir, el primer juego iba a 20 FPS en el Play 4. Este va como el mismísimo culo, madre. Y ni siquiera ocupaba el remake, sino tipo lo que ocupaban era un port. Pero madre, se cagaron en todo el estilo artístico del juego. Tipo, yo no sé por qué los remakes hacen eso. A ver, ¿cómo era la vara? A ver, enfermeras, doctores y árboles. Enfermeras, doctores, árboles. Cuando estén en el vestíbulo. Los primeros son enfermeras. Esos son los doctores. La cantidad de doctores, no, son dos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. 7, 2, árboles. ¿Dónde están los árboles? Ah. 7, 2, 4. Ok. Pobre un tildown. No, no, el un tildown se le pone como si fuera un juegazo y es un mierdón. Tipo, a ver, mierdón quizá no. Pero playa no es tan bueno como la gente dice. Tienes ya pegarle un balazo mejor. Ok. O jugó Jordi, madafucking wild. ¿El mejor juego alguna vez hecho? No. Así no funciona. Además, que, madre, ¿por qué ustedes andan diciendo que un juego de Sony es de los mejores juegos jamás hechos? Tipo, pues le pregunto así. Nada más. Como por saber. Eso rompe todo de regla. ¿Todo eso usted es voto? ¿Para cuándo director? ¿Y me ha ido un tildown? Nunca. Ya me pasé un tildown en su día y no tengo intención de volverlo a jugar. Bueno, en su día. Me refiero que ya me lo pasé en directo hace tiempo. Paso. Papá del sótano. Ok. Vamos. Pero cuando directo De nuevo pasándose el W2008 Nunca En la caldera De máquinas 2009 era el bueno Yo no me acuerdo cual me pasé en directo Creo que justo el 2009 Me suena que jugué parte Del 2011 Creo, no me acuerdo Lo peor que lo jugué En el emulador de Wii porque era el único que estaba Que funcionaba bien Bien, digamos Conseguí el gasolina Si nada, eso no sirve Y vi tampoco va sonando la radio Pero creo que está sonando por una Ah Ah, puta, aquí hay otro Y por aquí puedo saltar Hace falta cloro, detergente para ropa blanca Almidón y sábanas blancas La cantidad de cloro que usas es una barbaridad Y las sábanas no van a quedar más blancas No voy a preguntar Pero ponle fin a esto Si no voy a preguntar Está mal traducido, ¿no? Es como no te lo voy a pedir Otra vez, supongo Algo así ¿Qué es eso? Puta, ¿y por qué no avanza? Voy a dejar eso aquí Bien, esta parte no puedo entrar por acá Ok Ahí hay una hijo de puta escondida ¿Cómo lo sabía? Ok Espérate, hijo de puta Ahí está Brookhaven Hospital 1932 Bu, playa Tenga cuidado que me da un paro Yo me quedo con todo Si me puedo ahogar No hay objetos Ah, necesito algo aquí Ojalá tuvieras videos por punto En general En general no suelo ver videos en directo No me No me gusta mucho la verdad No me gusta mucho la verdad No me gusta mucho la verdad A ver, hay un tanque ahí Aquí creo que no hay nada más ¿No? Tipo Voy a volver a pasar por un par de lugares Pero bueno Como canjes por puntos Ya, ya Pero por eso Tipo En general no me gusta ver videos en directo Es igual a lo que me refiero Más rápido por este otro lado Más rápido por este otro lado Veo, ahora este siento que se va a pasar mi video en algunas favoritas 100 puntos, acá está un video íntimo con bogies No sé, sí que son invidibles Ah Ah, que por recompensas del canal se pusieron videos Nada, no me gusta En medio En medio juego así En serio Que salga un video No, no me cuadra No me cuadra No, 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 no Pégale Madre Quítate María Y pues puta Que le voy a meter un vergazo Para asustarte Playa y Sidona Por plata todo se puede Tipo Sidona 6.66 Y sale como un screamer Creo Al menos antes es que salía Yo no me acuerdo si sigue estando eso Ya empiezo a grabarlo Ok Revió al meta del carro y Whatsapp Ojalá no, Playa Pues si yo sabía que había algo aquí Ok El tanque de combustible está aquí al fondo La cuatro piernas Y era ese bicho ¿Qué pasó con el TTS monster? Perdí, Playa Yo quité las recompensas Porque esa mierda no sirve Todos los TTS ahora solo pagando Funciona Saco chingada Y yo no voy a pagar ni picha Por un TTS Ay, fue puta Susto No lo había visto Puta Morite Claro Pero aquí no puedo pasar Hay unos pendejos que no pararon de andar chingue y chingue con esa madre Con el TTS, sí Sí, sí Es que también Si se ponen a spamear Tipo Si estoy jugando Madre Fortnite O DayZ O alguna vara así A mí me da pela ¿Me entiendes? Que spameen varas Pero madre Si estoy jugando Por ejemplo Este juego ¿Qué sentido tiene Estar escuchando a va de esponja Y decir que Jacobo es un negro puto? Tipo ¿Me voy a entender? Dime ¿Para qué? ¿Para qué yo lo voy a tener? Literal Quita Como que toda la atmósfera del juego Las verdades se gritan ya Pero playa Gritan en ese momento Me infiltré en el lado de los que no lo usaban No, porque usted también lo spameaba O el sonido de este Que era Que era un hijo de puta orinando Saber qué putas era Que lo pasaban poniendo a cada rato Los hijueputas cerdos Ok Ok Walter White diciéndole a Jesse Que soltara su cuchillo Si era el tope en la comedia Soy pendejo Claro Para cuando me toque jugar de Izeta Capaz lo pongo Pero Para juego eso si es para tenerlo Si el menos uno Mira se tapa La hijueputa ¿De qué jugas? Pero invita al de Izeta A playo Es que es el Frostline Lo que voy a jugar Y yo no había estado Triste que no fui el creador De esa fórmula De esa fórmula Yerbonga Ok Aquí se había estado Parece Se volvió más o un DeepLive Es parte Aquí yo creo que no me queda Nada por explorar Porque aquí no Si no A esa otra parte todavía no puedo Creo que no tengo Ninguna llave nueva Si no ¿Me da pena No sé Pruébelo con Game Pass En la paz Alfa Así ¡Suscríbete! 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 Sí. Bien. Muy cómodo. Voy a buscar a Laura. Voy a volver todo lo que pueda. Ya. James... Quiero preguntarte... ¿Qué si no puedes encontrar a Mary? ¿Qué harás? ¿Qué harás? No he pensado realmente sobre eso. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Que mostrar un trailer CGI. Ni siquiera era in-game. ¿No entiendes? Bueno CGI. Era in-engine. No. No. ¿No me deja hablar de más? No. Yo recordaba algo de Gears. No. Nada que ver. Rápido como la escena de Evangelion. John. ¿De qué mierda está hablando? Rápido como el Shinji. ¿Qué? Preocúpate por lo que en verdad importa. Déjanos serles a nosotros. Centro de cuidados paliativos de Toluca. ¿Qué? ¿Qué coño Evangelion? ¿Yo qué voy a saber? Yo no hice esa vara. Busco Eduardo. Vea el mueble. Playo. Estoy jugando. No venga a pedir pitch a Hazard. Tendré que ver de nuevo Evangelion. A ver de qué mierda están hablando. ¿Por qué no me interesó tanto esta ventana madre? Que por aquí ya puedo bajar. Agradezca que no le doy timeout, Hazard. Tómalo como su única advertencia. Le he dado timeout a gente por menos, hijueputa. Así que no joda. Para estar pegados, hijueputa. Para todos si es bueno. Playo. Si siempre que me dicen algo así digo madre. Pare o timeout. Literalmente. Mientras estoy jugando a mí no me toque las bolas, hijueputa. Franco es el claro ejemplo. Y Kildofris también se llevó una hora. O el otro día. O un día de timeout. No me acuerdo. Por andar en esas de. Madre vea el tweet. Madre vea el tweet. Madre vea el tweet. Madre vea tal vara. Madre busque esto. Madre tipo. No playo no me joda. No me toquen las bolas a mí. Estoy jugando. Yo también por estar de cachondo no. Pero es que se hace paso de picha. Un anime. Yo sé que es un anime. Pero no tengo ni puta edad. Yo no lo he visto. Yo me terminé de ver en Angelion. Así que me han visto ese tipo de referencias. Ok. ¿Qué dijo Adrián? Ni me acuerdo. Pero es vivo que se pasó de verga. A ver que Adrián antes era un desatado. Tipo. Todavía lo es. Pero ahora menos. Sí. No se pasa por nicar. Vea usted. Ya salieron así. Hueputas. Para todo su gozo Adrián. Vea. Si o no. Si o no. Si o no. Si o no. Cuánto aguanta. He… Hueputas. aunque eso tiene que preguntar, no te daría que estoy de mejores viejas me daría un por dos el código se restableció a lo que acordamos ayer en la reunión de la sala de médicos como le dije, no quiero que nadie lo ande escribiendo en papel, sean responsables ok, la sala de médicos y lo malo, yo no dije que fuera malo, yo dije que son un poco indecentes aquí llevo patama en el amaro era una recomendación para cenar, ya que no puedo cenar a la de los tacos madre, una pizza no, una pizza no promete hoy que hay aquí en el juego el papel azul me suena de algo en el juego original pero no me acuerdo que, no me acuerdo exactamente que era lo que había acá la lavandería no recuerdo que era lo que había una hamburguesa también es buena la verdad también es buena idea la inscripción de la entrevista con paciente la siguiente entrevista se realizó a no sé quién debido al incidente 071 recuerda estar en el agua, sentir el vacío y después lo sentí, sentí como me miraba estaba cerca, muy cerca, tenía que irme tenía que escapar, pero me siguió seguía mirándome, así que hice una parada ahora siento, ahora otra vez siento el vacío podemos regresar a la piscina que papayón sacó una promoción 3x1 playa, hace unos días estaba un 3x2 como en 10 rojos salió la vara que era el sábado pasado, creo que fue, no me acuerdo sé que estaba en directo hijo de puta adrián, gracias por la suba, dale playa, muchas gracias 111 ya playa, ya casi llega a las 150 no, es más, playa, está más cerca de las 200 ¿qué opinan? pero muchas gracias tres casos perdidos pero no creo que sea una cuestión de esperanza es una cuestión de diligencia disciplina, prueba y error de ser tan boldo como uno puede para ir tan lejos como uno necesita voy a encontrar lo que es de Julie Adelson y voy a curarlos ¿qué puntas hay más? claro, dice lo mismo y eso es lo que me siguen diciendo tres pacientes tres casos sin esperanza pero no creí que sea una cuestión de esperanza es una cuestión de diligencia disciplina, prueba y error de ser tan boldo como uno puede para ir tan lejos como uno necesita yo voy a encontrar lo que es de Julie Adelson y lo voy a curar sí paciente número 0050 designación 3013 habitación C1 síntomas iniciales errores espontáneos de agresión alucinaciones visuales y auditivas diagnóstico actual tratamiento actual efectivo disminuyendo los ataques espontáneos mejora nada mejora interacciones sociales ¿qué me pasó? recomendaciones continuar con tratamiento actual el agua tiene un efecto calmante solía tenerlo paciente 0090 designación 298.0 habitación D1 síntomas iniciales alucinaciones sinestésicas diagnóstico actual insomnio se niega a ingerir líquido y alimentos las alucinaciones persisten recomendaciones alimentarias e hidratar a la fuerza se requiere higienización realizar en el consultorio medicación para dormir supervisión constante número de paciente 0130 designación 295.3 trasladado a la L1 síntomas ansiedad intensa y persistente diagnóstico actual los síntomas aumentaron hasta llegar a la paranoia alucinaciones visuales recomendaciones aumento de medicación no puede estar sola trasladar a la L1 para supervisión constante la puta así vuelve al precio original de 5 dólares dice me dieron los puntos de todas las subs es que antes de las 100 no no el hijo de puta Andreu es que no obretea no hace ni picha este madre nada más llega a poner mierdas luego de las no sé luego de cierta cantidad de tiempo del directo llega a escribir basura Andreu dele 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 sus puntos Andreu se están picha impuestos impuesto el pichazo que le va a caer dele los puntos hágame el favor hace falta un botón aquí eso supongo que será para después son como 55 subs le tiene que dar como 100 millones le tiene que dar como 100 millones le da los puntos hijo de puta hágame el favor se da investigación por lavado de dinero ya y usted no se está investigando y usted se cagó en la economía de este país de este canal hágame el favor y le da los puntos espere, 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 espere no corre hijo de puta que le pasa ah puta puta ¿cómo estás para aguantar? güey Andreu pero playo qué mierda está haciendo usted güey por favor por favor deje trabajar por la gente no pichabama no sé si voy a invertir ¿se voy a invertir en qué? playo en la escuela para FEDM ¿para qué hay invertir en ese? hueputa si no iba a pasar séptimo las balas de escopeta es cierto el puce del candado del original qué pichudo la bala de los recuerdos pero abrí la hueputa puerta que me alcanzó a ver hay una puerta que no puedo entrar justo aquí justo esto cerrado ¿por qué no la marca? allí no sí ahora sí ocupo una llave ahí está la escopeta ahí la vi hay que cortarle la cabeza a este bicho ok aguja torcida escopetilla ya vámonos ok ok con la con la flecha de la derecha equipó la pistola a ver y como equipo ok con la flecha de abajo la escopeta ok en la flecha de abajo no 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 Ahora escopetí ya ¡Hue puta de uno! Ah no, no se murió Ahora sí Qué loco, aquí cada rato se escucha el pirámide Me da la impresión Pero ¿dónde estaba? Estaba ahí adentro La llave es la L1, ok Ya casi, madre Ya casi, Adrián Ahorita, ahorita le sale, madre, sin falta Una vez más a tele Es solo GIF Mami, se pone Es solo GIF y literal la instrucción de la hora Dice GIF POINT Qué puerta no he visto Parece que las he visto todas, ¿no? Solo que ya puede entrar la L1 La que está Aquí al fondo No la puedo abrir No, ok Ocupo una llave L1 está Ok Aquí a la izquierda L1 está L1 está L1 está L1 está L1 está Sí Tengo la L2 está L1 está Tengo unaINGla Lo que estoy Llevo C L2 está Chuy que ver acá sonó que susto por donde sonó que ocho puertas abriéndose y todo ya tengo que pasar esto ah, ok, acá atrás ahora sí que funciona mal si no intenté ir en diagonal ah, ok, acá atrás un poco, creo que incluso me sonrió. De pistola, ok. ¿Por dónde se fue el bicho? ¿No hay nada más acá? Qué mala idea, pero bueno. James es una persona muy inteligente. Es más, es que no veo dónde se me ateli, hijo de puta. Cero sentido, pero bueno. Qué pichazo. Lo has sacado del pirámide, ¿te fijas? De un solo pichazo. ¿Dónde queda? ¿En el sótano? ¿Qué al otro lado? ¿El sótano? Es fijo, ¿no? Era diferente como uno llegaba aquí. Sí, era muy diferente como uno llegaba aquí. En el otro, en el original. Cerrado. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué me encierran aquí con él? Déjenme salir, déjenme salir. Usted no me acuerdo en el original, pero ahí dice 2.80. No sé si será un código de algo. Capaz sí, sí. Capaz sí, sí. Salete marcado. Ah, para la vara de arriba, ¿no? Justamente. Ay, yo no estaba en el sótano. Ah, no. Ay, yo juré que estaba en el sótano. Voy a aprovechar para guardar otra vez acá. Ya se hizo de noche, man. Si pierdo plata, el cartel de André me va a quebrar. Voy a hacer otro safe acá. Por aquello. Que él nunca sabe. Ok. Ok, creo que todavía no puedo ir, ¿no? Cerrado. Ven aquí ocupo una llave. Si no, no tengo. Tengo que ir para arriba todavía. Ya me van a joder para la salienda de la uni. Me sorprende que no haya llegado ese día todavía. ¿Dónde estaba el ascensor, man? Ah. Justo acá. Si eso pasa, le dejo mis cuentas. Se ha tardado mucho, más bien. Y me borra el Discord. No, no creo yo. Cada día me vuelvo más señor. Ya me emociona comprar herramientas. ¿Dónde vas? Qué duro, playa. ¿En cuál era que estaba María? C5. A ver. Voy a hablar más con la madre. Sí. 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 No, no. Me encuentro la madre. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. James Gracias por ver conmigo Es muy dulce de ti Si, ah Puedes despedir Paxton A ver ¿Dónde estaba? Ok, hay un teclado numérico ¿Será el 280 ese que vi? No creo, ¿no? Que se yo, por probar Pero no creo que sea eso Las enfermeras Pa' aguantar, madre Durísimas las hijueputas No, son cuatro dígitos May, ¿cuál será este código? Algo decía de dónde tenían la vara Pero no sé en dónde era 0-130 Quizás es algo de los pacientes 0-0 0-0 90 8-9-1-1 dice ahí, ¿no? Creo también 50 ¿Qué es lo que decía? 8-9-1-1 ¿Cuál será el código, madre? ¿Cuál será el código, madre? 0-0 En la sala de médicos 48-23, a ver 48-23, a ver No En la sala de médicos yo ya he estado En la sala de médicos Sala de enfermeras Vestuario de Vestuarios Sala de radiografía Sala de hidroterapia Sala de radiografía Sala de hidroterapia Sala de médicos Sala de médicos Vean, no Ahí no he llegado Sala de médicos Era ahí que Donde decía, ¿no? Pues sí, mamando Sala de médicos Os asumo que será esa La única que me suena ¿Qué hubiera pasado si yo nunca hubiera mentido? Si yo nunca hubiera mentido ¿Cómo sería todo? Jacobo no diría yo No, no creo Jacobo sí diría yo Solo que es posible que usted recibiría menos bullying del que recibe Ah, son tres brazaletes Son tres brazaletes Ok Denme un toque más Ya voy Un momento No, no creo Gracias. 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 solo se transforma. Usted tiene toda la razón, wey. Usted me la mama y la puta playa foto carepina. ¿Cómo sería mi vida si no hubiera conocido a este mamopichas, playa? Miserable. No le mando pollo, provecho, wey. Provecho, ázaro. Aún más miserable, playa, es correcto. A ver. ¿Tengo alguna llave o algo así por el estilo? Esto es importante. Tengo una aguja torcida. ¿Y qué hago yo con esto de momento? Al consultorio ese no he intentado entrar ahora que veo. Casi, 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 fel. Quieta y repugnada. O por aquí es, ¿no? Que a la derecha al fondo. Aquí ya no puedo entrar. Bueno, pa' ni picha viene. Vea, por aquí yo no he ido. Por aquí puedo ir más arriba o puedo bajar. Está cerrado. Y más abajo no puedo ir. Ok. Qué picha que no puedo abrir aquí, pero bueno. Voy para arriba. Vea, aquí hay otro dibujo de Laura. Es cierto que estoy buscando a Laura, man. Se me ha olvidado. ¿Qué pasa? Que pasa. ¡Venga! ¡Venga, está bien! ¡No te sientes miedo, sólo quiero hablar! yo como hacen los reputas Llave 1F Pabellón interior 1F Ok El primer piso Doctor Andrews Entregamos las radiografías que solicitó Sin embargo parece ser que el archivo estaba incompleto Ya que fue imposible encontrar una de las fotografías Enveremos a alguien en cuanto lo encontremos Avísenme si necesita algo más Otra mierda el oso School fully recovered Que putazo Hace falta una de las radiografías De las radiografías Perdón Si me hace falta la otra Voy a enseñar la cocina de eso Ah bueno esta aquí justo De una pelvis Cuatro Cuatro A ver si falta otra más Tengo un cuatro de momento A ver qué Pa' qué o qué Llegamos El visor de rayos X El visor de rayos X Digo si primero va pa' acá Pero no me está diciendo No me dice nada de la combinación No No se escucha tampoco No No Sí 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 O sea, sí que es autista, con todo respeto. Nota de observación del paciente 90. Día 1. El paciente fue transferido para observación, desnutrición, respiración entrecortada, evita contacto visual, se agita en presencia del personal, se desespera si lo tocan. Día 2. El paciente se niega a comer alimentos sólidos, fue necesaria la alimentación por sonda nasogástrica, se administraron antagonistas de serotonina para reducir náuseas y vómitos. Día 3. Paciente restringido para bañarlo y alimentarlo, preparar consultorio adecuadamente, desnutrición en proceso, deficiencia de oxígeno, se sospechan autolesiones, sin confirmar. Hay algo muy mal, iba a decir, con el paciente. Aquí se empeña la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno es algo muy mal. Vamos a ir a la sala de hidroterapia y ahora la sala de hidroterapia a ver si por ahí puedo pasar. Todavía tengo la vara de la combinación. Me imagino que la hidroterapia esta en el primer piso. X-ray está para allá. y la sala de hidroterapia está cerrada ya vengo llegamos yo algo más quería revisar aquí las escaleras mira están abiertas, yo pensé que iban a estar bloqueadas o por la llave de la azotea tengo que ir abajo entonces ya en teoría puedo abrir la otra vara aquí yo llegué, sí, por unas escaleras no puedo bajar por otro lado voy a guardar y son horas y media, llevo ya de partida ya a estas alturas una vez el juego normal va mucho más adelante y abajo no se usaba la llave, ¿no? si, pues suena que era como otra vara bueno, no, del todo no se abre tengo que bajar por el ascensor puta, está largo el ascensor tengo que dar no, ¿cómo llego? ah no, ya ahí tengo que dar toda la vuelta me cago en la puta aquí en la entrada a la izquierda tengo que ir en teoría por donde está el teclado numérico por aquello aquí sigo derecha y ya debería llegar, ok que vueltón más hijo de puta y las escaleras pero aquí me marcan las escaleras ¿no? ok el ascensor no es del todo necesario igual tiene que dar el vueltón para poder llegar aquí aquí no es ¿dónde está? ok ya vi la que sacó un círculo la que pueda abrir ah la puta son dos no, bueno el aim que me tengo parezco jacobo en fortnite puta mal estoy pegado no me puedo mover no me puedo mover me van a matar es semejante pichazo ni me digas puto que un pendejo no, es que usted también intentó jugar el battle royale y el battle royale de fortnite es una cochinada que irónico ¿no? pero es una mierda madre bueno aquí es justamente más vista y y Doctor Rick ahorita funciona como quiere ¿A cuál se refiere? ¿El de casa? ¿El de casa o cuál? ¿Qué le pasa? Está mal ¡Mae! ¡Putas enfermeras más duras, mae! Trauma contundente 75 enemigos De tomar más cuerpo a cuerpo, puta Uno de una bala y lo recarga Es como si no hay presimero Funciona bien, correrísimo Playa, funciona igual que siempre Literalmente Siempre ha funcionado igual ¿Dónde estoy? Ok Por aquí paso a la farmacia Acá quizás está la otra vara, ¿no? La otra radiografía ¿Puedo ir afuera? ¿Por qué putas iría afuera? Curió otro incidente con un paciente 050 Salió de la piscina e intentó ir al jardín Y terminó cortándose de lado a lado Gracias a Dios yo todavía estaba ahí Estaba a los gritos en medio de un episodio maníaco Dice que los camilleros lo inmovilizaran Fue uno dice hacerle los puntos Pero ahora estaba de regreso en su habitación Sedado Ah, vea Pero necesita el hilo todavía Ok Ok, antes de ir afuera Aguántese para terminar de revisar que hay por aquí A ver Voy a ir a la sala de duchas y a la piscina Es justo acá El bravo Este caso tiene un parecido perturbador Con una situación que se vivió en las instalaciones hace unos años El paciente había ingresado por orden de una corte Pero con el consentimiento de sus familiares Durante las primeras semanas su estado parecía ir mejorando Los medicamentos que se combinaron con sesiones individuales de psicología Además del uso de arte terapia Habían aliviado los síntomas de abolición Anedonia Qué vergas eso Y aislamiento social No parecía haber razón para preocuparse Ni siquiera se enteraron de que algo andaba mal Hasta que uno de los guardias nocturnos avisó que le faltaba una llave Cuando lo encontraron ya era demasiado tarde Todas las caras están tapadas Iluminación con el teclado Bueno, justo estoy en la sala de doctores Creo que esa era la combinación que ocupaba para la vara del río Voy para el jardín ahora O sea, aquí ya es abierto Sí O sea, aparte ni siquiera estaba en el juego base No, aparte es del exterior del hospital Creo que estoy gastando demasiado Y de acá va las matelas que deberían Este es el invernadero Aquí adentro Ok, aquí adentro está la piscina Duchos de escopeta ¿Aca puedo entrar? No ¿No hay nada por acá? No Ah, no veo, mae, no veo Güeputa, ¿quieres pegarle? Me voy a morir, mae, ¿o no? Estoy perfecto, ya Ok, es para la piscina, ahora sí Y no puedo entrar Yo suponía que había algo de un paciente, si no recuerdo mal Un poco como una llave, parece Es un hilo, canula, canula Ok, eso lo puedo combinar Listo Canula con aguja retorcida Aguja torcida, perdón Eso me sirve para parte de arriba Y ya dejo la parte de esta mierda Ah, no, está aquí justo, está en la farmacia el desagüe ese ¿No? Pero para otro lado Puta Puta con los bichos esos que se pueden camuflar A pegarle Ok, por aquello Se lo cambiaron de lugar, así que es seguro Una llave con una oreja Llave de mantenimiento Ok ¿Para dónde acabo de estar, no? ¿Para dónde acabo de estar, no? Ok Por aquello que soy seguro que si no se levantan No sé dónde estaba El del paciente 50 era este, ¿no? Ahí está el segundo brazalete ¿Qué otra pieza tengo? Solo tengo un objeto importante ahorita Y creo que tengo el patrón De la vara de arriba Creo, de la vara esa De los números A ver La puerta que tengo aquí atrás ¿No la puedo abrir? Ahora sí, perfecto Ya quedó abierta Y me voy para arriba Entonces Me imagino que puedo hablar otra vez Con María, ¿no? C5 era No, no puedo hablar con ella Ok Ok, aquí al fondo Está la vara Me suena a que son temas dígitos Como para qué sirve Ah, no Ya comienzo Ok 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 Balas Qué asco Má El tamaño de esos bichos Y la radiografía de la mano Está aquí Está abierto aquí También Perfecto Me alimenta Me alimentan con basura Y carne podrida Llena de gusanos Con tendones gruesos Me hacen morderla Los jugos rojos y amarillos Me golpean la garganta Toso Me atraganto Y vomito Hasta que me duele la garganta Ese tubo doloroso de carne Intento sacármelo Pero sigo sintiendo el sabor Qué asco Yo también Sé también que Dónde era que estaba Lo de la radiografía Tercer piso Ok Yo también como carne Podría y todo lo que decía la carta Ah, pero es por estúpido Ok Qué hace eso Es que es un idiota Ahí ya está ¿Dónde estaba Lo de Rodgers X? Ok Dando la vuelta Mi nivel socioeconómico Puto burlón No todos somos como tú No, sé lo que es Un estúpido Tipo así Lo termino de confirmar Radiografía modosa No la puedo usar Vale ¿Dónde mierda? Pretende que la limpie Ahí está la cerradura Con combinación Aquí Solo tengo el 4 Asumo que es el primer número Aquí no puedo ir al segundo piso A dejar el brazalete Mientras Aquí todavía no puedo ir arriba Aquí no había nada Ok Voy a guardar Ya que sea Muy mal Puto Cuánto no estaba abierto Mira Aquí a la derecha Aquí a la derecha Sigue siendo falta Sigue siendo falta Una de estas varas Radiografía modosa ¿Dónde mierda Puedo llevar la radiografía modosa? A la sala de la lavandería Que se yo No creo Pero Mira yo no he revisado El baño Aquí al frente Ok no puedo entrar Dice lavadero Ahí No puedo entrar Por este lado Parece que ya había entrado El baño Por aquí Voy a abrir Ok Pero no te hice ni mierda Aquí Bueno no había nada Igual Eh ¿Dónde estaba esto? ¿Cómo llegué al lavadero? Si todo el L1 No está cerrado Es importante también ¿Cómo puta salí? Ah Había llegado por abajo Bueno Si no Se cerró la entrada No Pero entonces Ahí no tenía que hacer nada Mmm Hay un bergo En la parte de abajo Que no he visto Parece Ok Voy pa' ¿Dónde estaba las escaleras? ¿Dónde estoy? Ok Oh machafa ¿Cómo no va a poder instaquilear un dios? Instaquilear Playa Pero ¿Qué es la vara? ¿Tiene nivel 0 o qué? Que le está instaquileando un lobo ¿Qué es la vara o no? Ah, no, eso es para el ascensor. Ok, izquierda al puro fondo aquí. Aquí ya, si a la farmacica ya sube. Ya era nivel 8 el puto, pero ya tremenda muerte más homosexual. O sea, nivel 8 y usted era nivel. Pero sabe qué nivel tiene usted, güey, para que lo mate un lobo. Nivel 8, usted es como nivel 2, güey. 5, pero playo, recién viene empezando la partida. Qué puta foto más rara, man. Hmm, quita hongos, ok. Y si no, no voy a poder ver tranquilo. Pero hija de puta, mae. Tres vergasos, no hizo el combo. Qué está para aguantar, man. Ya se va a enfermar Atreus. Espera yo, cómo tiene un nivel tan bajo. Están las paredes, en lo profundo. El quita hongos funciona durante un tiempo, pero esa cosa vuelve a aparecer en los mismos lugares. Tenemos que entrar, romper todo si es necesario, y librarnos de esa cosa de una vez por todas. Esto, más esto, ahí está. Voy a terminar de ver qué hay que ir, subo ya. Voy a terminar de ver qué hay que ir. Las primeras veces en esta parte yo era como nivel 3. No íbamos si la dimensión subir a lo baboso o al otro, que no recuerdo cómo se llama. Esos grindeos, cerdos y más. Madre, ni me acuerdo ya, pero yo hace tanto que no me paso yo ese juego. Que no se ni de lo que me está hablando, güey. A ver, me quedo esta parte por ver. Cerrado. ¿Mustleheim era el de los desafíos, era, o no? No lo estoy confundiendo. Dos reinos, el de fuego y el de veneno. Esa madre era el grindeo cerdo. Ah, ok, ok. Siento decir, el de los desafíos. Los rayos X era piso 3, ¿no? Uno, dos. Y tres. Sí. Visor de rayos X. Yo me acuerdo que yo había escuchado que ese ray no era una mierda. Y cuando lo dices, no era ni tan complicado como la gente lo ponía. En ese ray no hay una Valkyria, usted sabe. Que se mate en medio de esa cochinada. Oh, no sé, ya los había matado, creo, justo. Se había dicho que ya tenía esa vara. A ver si puedo ir ahora, ¿cómo haría? Quiero una putada. Es que no me acuerdo de los retos, madre. Lo último desafío era matar a una Valkyria. Bueno, a la Valkyria que estaba ahí. Ah, no, como por este bajo. No, ok, sí. Sí estaba yendo bien. Por aquí al fondo, ¿no? Sí, aquí al fondo y luego a la derecha. Qué putas bichos que pasan respawneando, madre. Vara. Vara estar matándolos. Voy a guardar ya que estoy acá. ¿Qué? Cuatro. ¿Qué? ¿4, 37, 12? ¿37 es eso, no? 4, 37, 12. Bueno, creo que es 37, me parece. A ver, el mal apuntó. Sí, 4, 3, 7, 12. ¿Sabes? ¿4, 3, 71? ¿Sabes cuál es? Aquí como están puestos es 4.77.12 Voy a probarlo así 4.37.12 Perdón 4 27 Y 12 Ahí está, perfecto Qué asco el poco de bichos Vamos de pasar al mundo pesadilla ¿Ya no? Ah no Qué asco Último brazalete Crícolos empareados ¿Qué hago? Buenas Viper ¿Empareados? ¿De qué hace usted o qué? Mmm, ok Estamos en el segundo piso Tenemos que bajar Vale es con pan y jamón Entonces Puta, pero venía Pero Ni una le di ¿Cómo eso no le dio? Calmate Hijo de puta ¿Te hace falta jugar más counter? ¿Será? Claro Ya voy a jugar counter con control Hijo de puta Eso no pasaría de aceptar Mis invitaciones Se puede Yo sé que se puede Pero Mierdón Además de que counter ya por sí solo Es un mierdón absoluto ¿De qué hablas? Es un juegazo No hombre es playo Se para Se para Hay un pichazo Counter Ah, va en un orden específico Y yo qué sé En qué orden va En qué orden van Es un juegazo ¡Suscríbete al canal! No dice nada más. ¿Cómo sé cuál es el orden? 0.30 es el 1. 0.90 es el 2. Y 0.50 es el 3. Ok. 30. 1. 92. Bueno, puta. Yo cómo sé cuál es cuál. No me acuerdo de cuál es cuál. Ah, a ver, si se puede rotar. No dice ahí nada. No, pero yo... ¿Esto cómo lo hago? Ellos sepan ahí es el número del paciente, ¿no? ¿Cómo es que juegan Genshin son los que juegan Valo? Sí, probablemente sí. No es que Last of Us de Halo, o sea, serio. Counter 6, nada, mierda. No es tan... No es tan tryhard como Rainbow Six. ¿Qué habla? ¿Plan? ¿Usted se ha metido a jugar con Petty de Counter? Y no me responda porque usted ni tiene Prime, así que no. No cuenta. Tipo, madre. Es demasiado rata la gente que juega Counter, madre. Hay que poner la parte que está limpia, así como alineada. No entendí este puzzle, pero ¿qué? Llave del depósito de dirección. Pues sí, eso es una pasadera de verga, pero cerdo. Me he metido a las casuales de 6 de go. Playa, pero es que usted no me puede comparar casuales, madre. Métase una con Petty de verdad de Counter, madre. Aunque sean bronzes, los hijueputas se le están cagando en la madre. Y siempre somos peruanos o argentinos. Botón de caja fuerte. Una gran mierda, ¿sabes? Ok, más bien, así que tengo que pasar aquí. Este aquí. Aquí. No, me faltó, no, aquí. en el fondo pero pero ahora ahora yo Ahí Ok, esto le voy a tomar foto Esto me va a servir supongo Para hacer esto ahora Aquí está justo lo de la caja fuerte Voy a tenerlo aquí a mano El hueso El hueso Qué bonito es Counter La comunidad se sigue comportando igual que hace 20 años Es una pesadeza Al contrario, acá son puros gringos Que por tu bien no se den cuenta que hablan español No, aquí es mal, puro ruso Puro ruso, peruano o argentino Me aguardaron Aprovechando A ver ¿Dónde la caja fuerte? Entonces el orden es Este H 21 Esta vara Junto Esta otra vara Esta otra vara Una Este Una puta No sé cómo se hace El hueso ¿De dónde eres? De Costa Rica Una puta No sé cómo se hace esta vara La cantidad de símbolos No, no cambió No, no cambió La cantidad de símbolos El hueso No entiendo No entiendo Tengo seis espacios. 9, 2, 4, 5, 7, 1. Ok. 9. 2. No, suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Son nueve símbolos en total. 9, 2, 4, 5, 7, 1. 4, 5, 7, 1. ¿No? Lo puse 9, 2, 4, 5, 7, 1. Lo puse mal. 9, 2, es que aquí no están en el orden, hijos de puta. Ok, ya vi. 9 es este. 2 es la H. 4 es este. 5 es este. 7 es este y el 1 es este. ¿Qué hijos de puta? Es que lo ponen en otro orden. Ok. De la azotea. Ok. Las imágenes se pusieron borrosas, como si se derritieran todas juntas. Ya no podía distinguir. Aunque no sé si puedo hacerlo, pero tal vez tú puedas. Esto te llevará a donde tienes que estar, aunque probablemente no de la forma que lo desees. Sí, reclado ya, le he sumido. Ok, para subir es por acá a la izquierda. El pirámide. Es irreal el precio de los... El precio de las pendejadas que venden en Cartier. No, no es hora de abrir mi marca de diseñador con precios inflados. Pero yo siento que esa vara tiene que ser... Sí o sí, ¿cómo se llama? Lavado de dinero muchas veces, ¿no? Por no decir casi que siempre. Vean un toque que... Vean un toque que están como una vara de lavo. ¿Qué? Mucho. Una de mi marca, compramos sobre Chaff y vendemos. Piezas en efectivo. Me parece buena idea, ma. Me parece, yo sí le llego. Ella puede ir a la azotea. ¿Pero dónde era? Ah, para acá. Aquí, justo. No sé, ni mierda de noche, ma. Ahorita cuando toque salir a la ciudad de noche va a estar feo el asunto. No están las notas del juego base. Espere, parece que es por ahí. 9 de mayo, llueve. Miré por la ventana todo el día. Es muy tranquilo aquí. No hay nada que hacer. Aún no me permiten salir. 10 de mayo. Sigue lloviendo. Hablé un poco con el doctor. Me hubiera salvado si no tuviera una familia que depende de mí. Sé que soy débil y que doy lástima. No todo el mundo puede ser fuerte. 11 de mayo. Otra vez llueve. Los medicamentos me hicieron sentir mal hoy. Si solo me siento mejor con drogas, ¿quién soy en realidad? Luego ya compramos oro chido. Pero meteron los diseños bien culeros y oro. Los diseños bien culeros y bolsas de pieles ilegales. El del Fortnite. Ese no es tan Fortnite. Que yo sepa. No, pero te la creíste. No me la creí. Literalmente lo corregí. Hay un cómic puerco que lo explica. ¿Qué? Hombre, te humillé. Soy la reata. Reata lo que se come. Seis de puta. Ya queda abierto aquí. Perfecto. La sala de hidroterapia. Mira, yo por aquí no había estado. Esto que hay aquí. O sea, entonces por este otro lado. ¿Aquí dónde estoy? Ah, ok. Imagínense que no lo metan aquí, madre. Ya está, lo que no le dio a la mamá soltera. En una de estas varas había un puzzle en el juego original, ¿no? O había algo. Algo había. No recuerdo exactamente el qué, pero no recuerdo que había algo. Ah, ya, justo esto. Sí, ya, es un recuerdo. Justo ya decía yo. Ahora, aquí se supone que está la hora. ¿Laura? ¿Cómo sabes mi nombre? Eddie me dijo. ¡Esta gran, fat blabbermouth! ¿Laura? ¿Por qué sigues corriendo de mí? ¿Y cómo sabes sobre Mary? ¡Pero lo que sé! ¿Qué es el gran problema? ¿Por qué no puedes decirme? ¿Verdad que me llame si no me llame? No. No. No, no. No, por favor. Just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine. No me crees. See if I care. Hey. Let's go. I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just... Stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But... There's something I've got to get. Laura. It's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hit it. In there. Kevin, it's just a nice car. You sure this is where you left it? Umusyrakla chamakka ve sahi döndürme. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Hold me to open it? Huh? Do you? Laura, open this door right now. It's the magic word. No, eso no es eso. Creo que no lo abro. ¡Vamos de aquí, chaval! ¡En sus sueños, espalda! Por favor, abren la puerta. Hay algo aquí. ¡Ahí hay! Un espalda espalda espalda. ¡Veis, espalda espalda! ¡Laura! ¡Laura! Pues bien chavada fama de ustedes. Tan estúpido. Tan estúpido, güey. Tipo, si hubiera un premium de vivo que se lo lleva. Y no es algo de lo que está orgulloso. ¡A la puta! Aquí le estoy... No sé si le hago daño. Seis cartuchos de escopeta. Aquí ya había vendido una pieza de armadura y la compré. ¡Ah, bueno! Ya sé si es que te deja de recomprar. ¡Ah! La que ya vendiste. ¡Qué tremendo estúpido, güey! ¿Cuánto ya tengo? ¡Ah! Cuando estoy así de frente no me deja hacer daño. No sé si nada más te puedo hacer daño como al lado. No sé si nada más te puedo hacer daño como al lado. ¡Ah! ¿Pero qué le puede hacer daño ahí? ¿Dónde está? ¡Qué pena si se le ve al hijo de puta! ¡Au! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Mae! Justo me acabo de curar, hijo de puta. ¡A la puta! ¡Se murió! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Mae! ¿Por qué no agarro a las mierdas el hijo de puta este? ¡Si, es un pergasso de año ahí, madre m anda screwy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Daisy murió o no? Si Dios, que bicho más raro Pesadilla tortuosa Derrota labios carnosos A mí me sacó la mierda de una manera Cero balas, cero curas y me quedó un golpe Eso es tan difícil, supongo Ahí ya cambió la vara Si, no, es que usted está loco Yo estoy bien normal Difícil, difícil No, no, yo quiero pasarme lo normal Primero Cá y que no más ahora cambia No es el mundo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Estoy cerrado, tengo que ir por María supongo, ¿no? Mmm, es cierto, voy a salvar Ah Y ahora llevan cuchillos, mano ¡Ay, tu puta! 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 ¿Qué? ¡Vamos! Suelta, suelta, hijaquita ¡Au! Madre, pero Es que ahora no sirve para ni verga ¿O qué, güey? Ok, ya di la vuelta ¿Y aquí lo puedo dejar abierto o no? No Puedo ir más arriba Otra vez Espere No sé si quiero subir ya ¿Puedo hacer algo acá? Ahí como bailábamos, agitando los brazos Nuestros cuerpos se movían en sincronía perfecta Y la música sonaba fuerte Pero en todo baile llega el momento de liderar Y la música se ponía cada vez más fuerte Y más fuerte Me martillaba la cabeza Tan penetrante y después Silencio Ok Instrumento violento Y 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 O sea, ahora es nueva, ¿no? Puta susto, madre, qué preventor, hijo de puta bicho, que no me cagué todo, que no. Madre, se me olvida que cuando estábamos en el mundo este, pues ahí ya los hibiputas revientan. Mira, donde se esconde, güey. Yo ya he dejado de gastar balas, me quedan dos nada más de pistola. Bueno, gracias, ya no. ¿Predí? ¿Puedo ir por aquí? Espera para que no se hagas la historia. La escopeta. ¿Puedo bajar? Voy a ir primero a ver si me voy a ir por María y luego ya vuelvo. No creo que me voy a ir por María, pero qué sé yo. Porque eso ahora parece que me ha bajado más de un piso, entonces prefiero... Oh, bueno, capaz llego donde María por esa parte. O sea, ¿cómo mierda llegué yo aquí? No creo que me voy a ir por mi. Desde el piso. pusieron. Dos combinaciones y una llave parece que ocupo. Tienen que haber más de uno, ¿no? Bueno, tengo bastante oscura, ¿no? Si va, el C5 está cerrado. Ok. Soberto está tapada. No hay nada. Ok. Mucho mierda, madre. Hace un rato iba todo tranquilo con las balas y llegó el hijo de puta bicho aquel y perdí casi que todo. La cara donde estaba, la vara esa donde saqué. No me acuerdo ni que había sacado el hueco de este, pero bueno, había algo. Y puedo romper. Ocupo una llave para entrar acá. Ok. Descansa, history. Ahí lo vimos. No. No, 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 no. No, 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 no. Aguantan demasiado los ibuputas enfermeras estos. Aguante, porque esto lo puedo quitar de aquí, pero no sé dónde tengo que mover esa otra vara. Aguante. ¿De puta os puedo mover esto? No en ningún lado así como por el que pueda pasar, por la parte de arriba. ¿A por fuera me lo puedo llevar? Porque va, ni siquiera es aquí que lo ocupo. Ah, ok. Ah, ok, vea, justo aquí afuera. ¿Cómo que me inspiran del otro lado, parece? No, 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 no. No, 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 no. Quedé sin balas de escopeta, pero ya quedaran demasiado. Los demasiados eran tres nada más, pero bueno. Está ya otra vez mirando. Dice que me llevarás a rastras. No quiero. Qué putos. Llave de la oficina del director, ok. Bueno, de dirección. Nadie lo sabe. Dos. Aquí es donde se supone que estaba María. Y ahora qué mierda se hizo. Que aquí salgo izquierda y derecha en el pasillo. ¿Puedo ganar aquí? No. Vamos adelante. Acá. Aquí era donde podía bajar. ¿No? No. O sea, entonces las escaleras de arriba. No, ya no habrá más dolor. Las escaleras de arriba a donde me llevaban, entonces. Siempre a la derecha yo diré. Madre, qué mierda habla. Ahora ni siquiera se escucha qué dice. Ahora escopeta. Por aquí hay unas escaleras. Pero habían otras escaleras en el tercer piso. Yo creo que voy a subir a ver qué mierda era. No había los videos de town. No, madre, es que no, no, no. Sí, más no. Creo que voy a ir a ver qué... ¿A dónde putas me llevan esas escaleras, güey? Porque si la llave me la dieron para acá es por algo, ¿no? Supongo. A ver primero dónde me van a dejar estas. Y no es que me dejan en un lugar completamente aparte. Voy a ir porque yo no me quiero dejar lo que sea que tenga allá. Porque parece que aquí es el camino principal. Yo ya estaba un concosto, sabía la existencia, madre. Pero nunca fui de ver ese, madre. ¿Puedo pasar de aquí a la sala de duchas? Creo que sí, ¿no? Sí, ok. Yo hice laberintos que entaban ahorita que yo estoy siempre a la derecha. Yo diré. Es que qué turbio lo es ese, madre, ¿ah? Qué exagerado como el hijo de puta. Simplemente ignoró todo. Y ahí sigue. De tantas vueltas a la derecha, en algún momento terminaría encontrando la salida. Mierdón de laberinto, de ser así, digamos. Mierdón de laberinto, de ser así, digamos. Para la mierda, pero eso... Para la mierda, pero eso... Me llevó abajo del todo. Para la puta. Vení, vení. Ah. Ah. Me tome un, 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 un Byron, un Byronix, llamamos a este juego, oye, es que no le sé, no le sé al Ark, no sé ni qué puto me está diciendo, solo sé que eso tiene que ser algún dinosaurio random. Gracias. ¡Ah, no! ¡Puto! ¡Mala! Como no le pegó esa Es como un raptor Pero más grande Porque yo distingo cuál es un raptor El primer carnívoro peligroso que también Pero viene empezando a jugar Recién, o es una partida que ya tiene Desde hace rato Vale Morite ¿No viste Jurassic Park? No Nunca me llamó la atención No le quería pegar al bicho Pégale a la ventana Dios mío No me pegó por ese lado el autismo a mí Lamento ahí defraudarlo Qué bicho de mierda ¿Dónde se esconden? May Te estoy volando Vale Hijo de puta Llave de alegría Vale El elevador Acá atrás Voy a dejar esta parte abierta Creo que sirva, ¿no? No, se supone que está acá Pero está cerrado Si no No tengo forma de llegar Tú empiezas obsesionado cuando era niño Supongo que con Spider-Man Sí, supongo Claro, tiene que ser bug Supongo que sí, Spider-Man era parte No sé qué mal, la verdad No me acuerdo Qué calor tengo Qué calor tengo, man Llave ocular de lápiz ¿Y eso para qué parte? Supongo que no he llegado a la parte donde la necesito, ¿no? O capaz es para la caja con cadenas Supongo Supongo Pero para esta parte, ¿ok? Me quedan dos combinaciones aún Por el otro lado, ¿será que las tengo que conseguir? Prender aire Sí, como si saliera barato ¿Ven? Eh... Ok O sea, la sección del hospital dura un pichazo más que en el juego original Me da la impresión Siento que para este momento en el juego original uno ya hubiera salido ¿Qué putos? Podría ser peor ¿El qué? Otra vez encontré a 50 en la sala de TEC Esta vez me fijé que no tuviera turno para el tratamiento ¿Cómo es posible que haya llegado allí por sus propios medios? ¿Y cómo supo la forma de encender el aparato? ¿Alguien es responsable de esto? Podría ser que 3, 4, 3 industrias va a desaparecerás algo No No me sorprende, la verdad Xbox está en una crisis En Activision Blizzard parece que... Imagínense, para que Blizzard De todas las empresas Diga que Xbox está en crisis Imagínense cómo está el asunto Solo se cambiaron el nombre a Halo Studios Lo cual me da risa Es que, ¿qué más hacen además de Halo? Realmente más bien tardaron mucho La que sin más noticias es que se están tomando como buena Que se está tomando como buena Es que el próximo Halo se está haciendo con Real Engine 5 Si Halo ha infreído mal al inicio va a peor Y el engine que se hicieron es de un juego Qué estupidez, ma A mí sí que no me cuadra que se esté yendo todo mundo usar motores Como Unreal o Unity o... O varas así, ma Vea, uno de los que más me parece estúpido Que se cambien de motor son las de CD Projekt Tipo, luego del motor que se montaron para Cyberpunk Y toda la mierda Madre, ¿de verdad lo van a mandar toda la mierda Simplemente por irse a Unreal? Tipo Supongo que esos motivos tendrán Pero es que no sé, man Unreal también es que como dije la otra vez, madre Tipo, Unreal últimamente es sinónimo de mal rendimiento En todo lado, digamos El Unreal 5 El 4 también, pero sobre todo el 5 Que se vayan todos a Rage de Rockstar No, gracias Según mientras más gente se vaya usando Unreal Más gente con experiencia habrá eventualmente Se van a dar juegos con mal rendimiento No sé Pero es que es una mierda Es que más Usted ve un juego de Unreal Y usted puede distinguir que es de Unreal Se va a perder mucha estética Y mucho... Mucho arte, por así decirlo Por simplemente usar el mismo motor Que todos los demás hijos de putas Se distingue mucho Más Usted ve un juego de la generación de 360 y Play 3 Y se da cuenta que está en Unreal Usted ve un juego en el Play 4 Y se da cuenta cuando está en Unreal Usted ve un juego de actual generación Y hasta uno puede ver cuando está en Unreal A mí no me cuadra esa vara de ese motor Como que las varas... Es muy raro que la gente lo modifique Para sus usos en particular ¿Me entiendes? Rockstar sacó la Definitive Edition en Rage Nah No íbamos a Steve Space Engine morir Vamos a ver el hack o juego Por esas varas es que usted nadie lo quiere Por esas ideas de mierda Que tira de vez en cuando Había una entrada que no... Ah bueno, era justo acá Que no estoy viendo Los desarrolladores son vagos Usted supiera Play Son vagos dice Como papi chasearlo Depende mucho del caso Esta madre está hecha con Unreal No, a ver, según yo se ve bien Digo, no recuerdo bien bien el original Pero según yo... No, sí, cumple con la estética Pero se nota que es Unreal Tanto para lo bueno como para lo malo Había una parte en específico Que yo pasé como siete veces Y siempre pega tirón Siempre en los apartamentos era Eso pasa cuando uno entra a una nueva zona Y tienen que cargar el nivel En Unreal, en esa vara Tienen que hacerlo De una manera muy específica Para que no pase Es como la compilación de Shaders Que es quizá... El mayor ejemplo es Fortnite Lo cual es irónico Porque es el juego de Epic Pero en Fortnite Usted ha visto que uno se mete Y las primeras partidas Siempre va mal Eso es porque está compilando Shaders En medio de la partida Cosa que no debería hacer La precompilación debería hacerse Cuando uno recién abre el juego Y para que eso no pase Uno tiene que... Hacer... Ir compilando los Shaders De todas las builds Hasta que llega la... La 1.0 Pongale que es cuando el juego sale La mayoría de desarrolladores No hacen eso Este juego en PC Tiene ese problema Por darle un ejemplo Probablemente el Metal Gear Solid Delta Lo va a tener también Muy probablemente Y todos los juegos Que salen en Unreal Parece que tienen eso Hoy en día Simplemente se niega A optimizarlo Ahora hay compilación No descansaría Hasta resolverlo No voy a descansar No puedo descansar Ya no sé Cómo descansar Unreal y la depresión En los videojuegos 9659 Y dónde mierda Sale otro código Porque me hace falta uno Todavía Espero que no sé Para dónde estoy yendo Ah, bueno, sí Sí estoy yendo ahí Me enfriaron un vueltón Pero bueno No sé Cuál sea 9 6 5 9 Ok Noté este Ok Y este último ¿De dónde mierda Se abrió una puerta, no? Se abrió algo Lo escuchó Parecía Porque no sé Por dónde más Puede estar Voy a guardar 8 horas De partida Ya Voy a intentar Terminar el hospital Para dejarlo Por ahí Ah Es super vibra Pero qué hueva El punto Resúmalo Póngaselo HGPT Y le dice Que lo resuma Dónde más Puedo ir Hacer un motor Puede costar También el estado Del juego No, yo no estoy Diciendo que De forma No es que Eso le pasa Ahí lo infinito Vean, yo no estoy Diciendo que Hacer un motor Gráfico Sea tarea sencilla Tipo Para nada Pero estoy Hablando Tipo Que empresas Como Es como Que la gente De Crytek Que son los que Hicieron Crysis Ahora de repente En vez de usar El motor Tan refinado Que tienen Que llevan Años de años Usando De repente Digan No, lo mandamos A la mierda Nos pasamos En real ¿Me entiende? Eso es lo que yo No entiendo No entiendo Porque ese project Se pasa Del motor Tan pichudo Que tienen Que tiene Hasta Soporte De path Tracing ¿Cómo es posible Que lo dejen Morir Por un real? Tipo Como digo Sus motivos Tendrán Pero me parece Un desperdicio ¿Me va a entender? No, ese project No es la gente De Crysis Estoy dando dos ejemplos Aparte No sé si siguen sacando juegos Sé que hace poquito Sacaron el Crysis Remaster Pero esa gente Lo que hace Es que vende el motor Digo Lo renta Digamos Así como un real Tipo un real Usted lo puede usar gratis Pero en el momento Que se empieza a generar plata Y ahí le Agarra una parte Creo que es hasta Tipo a partir De las 100 mil Copias Un real Empieza A cobrar Un porcentaje Si no me equivoco No me acuerdo Cómo es exactamente La vara Pero creo que algo así Iba a la vara El asunto Ese otro lado Tiene que estar Al menos estoy siguiendo La cadena A ver si está por ahí Te escuché Hija de puta ¿Dónde está? Aquí yo no he estado Miraron Aquí no había estado Los de No me acuerdo Cómo se llama El motor De los de CD Projekt Mira Esta cadena Ya está despichada Ah no Se agarró aquí Será por lo que Les costó Que el Cyberpong Vaya bien Eso considerando Que sus bugs Siguen a día de hoy No tantos Pero es imposible Jugar sin que te pase Algo bien pendejo Pero a saber Ya pero es que Eso con cualquier motor Playa El problema De Cyberpong No era el motor Nunca fue el motor Gráfico El problema De Cyberpong Fue que lo sacaron Más de dos años Antes de lo que Tuvo que salir Ese fue el verdadero Problema De Cyberpong No el motor Gráfico Y eso es la mayoría De los programas De los juegos Hoy en día Que lo sacan Mucho antes De lo que Tienen que salir Este no me acuerdo Que era Por presión De la gente Al fin y al cabo Porque está La mala maña De anunciar el juego Vea bueno Puta El Cyberpong No se anunció Por primera vez Como en 2012 Una hora así Que verga Les pasa Porque lo anuncian Tan antes Es por aquí Así que aguanteme Aguanta Aguanta Estamos listos No estamos listos Para que Para lo que Verdaderamente Ahora tratan Los juegos En hacerse Depende 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 Muchísimo Playa Depende Porque No Todos los juegos Tardan eso En hacerse Que le puedo Dar de ejemplo Mae Es que Mae Piensa que La gente Muchas veces Parece que Lo que quiere Son unas Mega superproducciones Que duren Que duren 60 Hora Y supongo Que ahí está El verdadero Problema En ese tipo De juegos Pero vea Luego Juegos Como El Astro Duró Dos años Dos años Y poco En hacerse Si no me equivoco Y es un juego De unas 15 Horas Por decirle Algo Eh Puta vea Los mismos Assassin's Creed Yo sé que no es El mejor Ejemplo Pero estamos Hablando De un juego Que es Masivo Tipo Es gigante Y tarda Y se hacen En dos Tres años Claro Eso luego Tiene sus Baras Tiene sus Bugs Y tiene sus Mierdas Pero Me da La idea Anda llorando Porque no ha salido Nada En GTA 6 Pero según lo que Vimos de esa madre Es para darles El tiempo Que quieran Ya es que La gente piensa Que Red Dead No existió O que Red Dead No quitó parte Del tiempo Del desarrollo De GTA 6 Tipo GTA 6 Creo que no entró En full producción Digamos De todo El estudio Como hasta 2022 ¿No? Tipo 2021 Por ahí Tipo Relativamente Reciente Fue que GTA 6 Empezó Desarrollo Con Todos los Estudios De Rockstar Que esa es otra Ojalá A mi En lo personal Me gustaría Que Rockstar Dejara esa playa De usar Absolutamente Todos los estudios Para un juego Luego de GTA 6 Porque 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 Ojalá Imagínese Que Rockstar Vuelva Como era Antes Jueguillos Cortos Entre 10 Y 15 Horas Que salga Un juego Cada 2 3 Años Sería Lo mejor Que pueden hacer Esos hijueputas Lo puto mejor Que pueden hacer Daría chance A juegos distintos A nuevas IPs Watch it go dark Ok Mira como oscurece Está de miedo Si Si lo logran A mi me sorprendería Que no se trace A 2026 La verdad 6 pastillas Ok Hace un año Que me vigilan Me hicieron comer Tan Me hicieron tomar Tantas pastillas Cuando llego Una hora En su hordedora Tiempo Cada vez Tiemblo Cada vez Que la luz Desaparece 1 6 Tengo 1 6 Ahí dice 10 1 6 1 6 De momento Que son 6 pastillas Entonces 6 es el segundo Ahora Ahora De momento Es en las 8 Pero ahí lo deje yo 7 7 2 1 2 3 2 Las dos Ay, mi puta Espere, espere, espere Espere que ya me salieron varios Puta susto ¿Qué me pegó? Ah Ok Ok, dos Es la hora de esa Y ese dice Que espere a verlo oscurecer Ok, ¿cómo era la vara? A ver, de momento Uno Bueno, no, así Bueno, sí, uno supongo Uno, seis Dos Tiempo cada vez Que la luz desaparece Dos Mira cómo oscurece Se oscurece dos veces Entiendo que dos Y la hora está a dos Entonces Uno, seis Dos, dos Creo Ahí viene Y fue puta Lo vi Por dónde Ok El baño es aquí Ok Era por el baño Que volvía, creo O no Espere que me perdí Weón Había una puerta Madre que había abierto Algo me venía siguiendo También, por cierto Escuché los pasos Acá Esa puerta Uno, seis ¿Qué era? Uno, seis, nueve, dos No Uno, seis Dos, dos Ok Ah, ok Ya decía yo que se me hago ya Uy Pan y picha No había nada Como una hora y algo Que llevo en esta vara A la mierda Ah, pensé que era la María Tiene algo en la boca No sé en dónde puedo usar eso Pero Menos uno Botón al ascensor Ah Ella es un ángel que nadie conoce Solo yo puedo ver Solo yo puedo ver a la dama de la puerta Ellos no pueden pasar por su puente de hebras Se caen por el peso de sus delitos Como cadáveres hinchados y horribles Ella devora sus pecados Salva pecadores y pecados Ella me salva Ella es un ángel Ok Los anillos Voy a guardar Desde que se me olvide A ver ¿Dónde está la ascensora? No, pero desde aquí está cerrado ¿Será que se había Desde que se abrió? Que no se hablaron En otro piso No, aquí también estaba cerrado En el uno En el uno En el uno En el piso uno parece que sí podía entrar O no, pero voy a entrar Uno de dos Voy a ver primero por acá Espere, ¿cómo llego? No, me taparon aquí Qué putas Mi estudio favorito Hay los estudios Tiene vacantes Hay que aplicar ¿Yo para qué putas voy a aplicar? Oh, no, está aquí justo Mira, ahora esto lo hacen sin María Another exciting edition Of Trick or Treat Where you answer Our questions correctly And win a prize Beyond your wildest dreams Or You fail to answer correctly And receive The punishment It's all in the hands Of our lucky contestant James Sunderland James Are you ready to play Trick or Treat? Excellent Here's your first question In the early 1800s A terrible disease spread across Silent Hill Resulting in the death of many of its inhabitants Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85 Puta ¿Sabes la respuesta? Bueno, mejor te vas a mantenerlo Era 67 Creo, ¿no? Porque me acuerdo que lo leí mal 67 era Ve Me lleva al cementerio 3, 3 Wiltsy Road It's a lot of Did you get that? I sure as hell don't show And for a third And final question Silent Hill witnessed a gruesome murder A few years back A brother and sister Were playing in the road When they were attacked And chopped In the pieces With an axe Torn flesh Smashed bones Splattered blood Ah, la gran puta, eso no lo nací. ¿Hether? No, era. ¿Miriam, quizás? ¿Habéis todo decidido? Si así, ¡fantástico! El tiempo va pronto para colectar tus precios. Pero estén cuidadosos. Si estás equivocado... Bueno, parece que es todo el tiempo que tenemos... Me matan, creo, si uno responde mal. ¿Qué les llama? Si uno responde mal. Insignia o en salud. ¡Adiós! ¿Qué diablos fue eso? Uno no puede volver a ver las preguntas. Nota de la enfermera, no. No. De ningún lado creo que salen esos documentos. Para que seas parte de la Jairofamilia y para experiencia. Pero playa, yo ahorita estoy haciendo la práctica, ya no puedo. Uy. Pues no hay pedo. ¿Cómo que no? Una práctica, chafón. Está en el desarrollo del mejor juego alguna vez hecho. Y playa, yo creo que... Usted se está equivocando de juego, la verdad. Ok, espere. Por aquí puedo ir, pero quiero ver qué más hay acá. Busca un director creativo, es el mío vacante. Qué puta. Ay, qué puta. Suso, no lo había visto. Cambia l'arma. Cambia l'arma. Si. Pero, mai. Puta, le costó. Puede ser el hero con más chichis que he visto este mundo Klayu, pero ni Kojima se va a atrever a tanto. Voy a poner un plano de las patas de Cortana y todo. Ya más ustedes no buscan a nadie de soporte. Y a un intern. Ah, pero no que sea muy pichugo. Me da una la causa. Ok. Ok, si no. Parece que es sobre el otro lado. No puedo hacer nada más por acá. Que loco, como se va actualizando el mapa, meh. Necesitamos más. Un borracho y un esclavo me parece suficiente. Klayu, eso es todo lo que ocupan. Pa' que más, meh. Primero Cortana no puede ser así mínimo, compadre. No hay Metrobomba que haga el soundtrack y ya mamón. No, pero Klayu, entonces no va a salir el juego y no va a tener el soundtrack listo ni siquiera. Semejante muerto de hambre que es ese Metrobomba. Muerte cero, holograma normal. Va a estar bailando en un tubo todo el día. Vaya, vaya idea, ¿sabes? ¿Cómo es que usted no es un millonario todavía? Me pregunto. ¿Qué estás para montar, amai? Dios mío Gasto demasiado en cerveza Tiene sentido, la verdad Pues ya hasta lo conocen por eso, miren En el super donde compra, amai Más chif, es una En una parte de la tierra Específica Pero la tierra es específicamente a Tijuana Al Hong Kong Oh Almamitas, pueblo Qué cosa más triste El juego está describiendo, man Un anillo de cobre Vea usted la que aparece Hola Llore Según quién, hijo de puta El literal es una random que me encontré ¿Cómo que tengo que cuidar de usted? ¿Cómo que tengo que cuidar de usted? ¿Tú encontraste a ella? ¿Tú encontraste a ella? ¿Tú encontraste a ella? Sí, sí, uh... ¿Tú, uh... ¿Tú encontraste a ella? ¿Tú encontraste a ella? Ni me acuerdo yo Ni me acuerdo yo del primer Halo Play Ni me acuerdo del Reach que nos lo pasamos hace como, ¿qué? ¿Un mes? No me acuerdo ya Hace no tanto, fe Un poquito más quizá No, más de un mes Porque nos lo pasamos en medio Que estaba en el Persona 5 Poco más de un mes tuvo que ser Alta el 50% de la chamba Es Home Office Ya, pero cuando tiene que ir ¿Qué va a hacer, hijo de puta? Para establecer su estatus de héroe Lo hacemos impedir la matanza Y incendio del Casino Royale ¿Qué? ¿Por qué va a incendiar un casino, playa? Mejor, madre, que el juego sea un... Madre, uno nada más apuesta a todo el juego Es de como el Masters ifs hace millonario ¿Qué opino? Les voy a volar bala, ok ¿Quién quemaron un casino a los narcos? Ah, qué hijueputas Quiero ir a Redmond Washington ¿Qué diablos es eso? Bueno, ¿qué sabés? La estrola en la arena ¡Qué romántico! María ¿Qué estás hablando? Estoy tratando de mantener la vida, James Solo tú y yo Sí Perdón Están en la piscina, ¿no? Se supone Ellos nunca deben saberlo 13 No están en orden, ¿no? Realmente es un Culiacán Se supone que soy por la piscina No puedo hablar, ¿no? Pregunta, diga, está mal F stop ¿Por qué? El culiacán No se huracán No se huracán Todo al caldo Me impuestos Todo de mierda ¿O między zouie hay un culo No lo todavía Un culo Un culo y Oh Te ¿Qué y ¿Qué o El primer juego en ganar todo Mentira, fue el Baldur's Gate El Baldur's Gate ya lo hizo, Playa Ya llegó tarde ¿Cómo haga para conseguir la piel de un animal En perfecto estado? Según yo si lo mataba, Comarco no dañaba la piel Tamalín, el animal tiene que ser de 3 estrellas Si usted ve cuando le da L2 Para como ver el animal Tiene que ser de 3 estrellas Y tiene que darle en la cabeza Solamente así Y según el animal tiene que matarlo con el rifle varmint O con flechas pequeñas Tiene que ser esa vara Si es un animal muy pequeño Póngale un mapache, una vara así Con flechas pequeñas Unos 3 monos y tienes el proyecto 4 Ok ¿Qué anda haciendo la zapa de María? Anda aquí de zapa, qué sé yo A los legendarios no les baja la calidad de eso, es cierto ¿Qué andas a la puta que te parió hijo de puta? Está el otro anillo Un jabalí, un jabalí creo que lo puede matar con el varmint Creo Sí, ese es el otro anillo Si no, no sé con qué Con flechas supongo Anillo de plomo Ya están los dos anillos Con la cuerda Con la cuerda Y ya si te acercas Te va a matarlo con el cuchillo ¿Con la cuerda? ¿Con la cuerda? Funciona mucho con los venados ¿Pero qué se refiere con la cuerda? En la vida ¿En la vida llegué a usar eso yo? Sí, estamos hablando del Red Dead Por eso ¿De qué mierda de cuerda habla? Se dice lo del streaming Y el dedo Madre, pero eso está Madre, están muy mal acostumbrados Del persona Hijo de puta Puta Ni siquiera ha volado pico En la vida real Y anda pide pide piche Porque le dieron vuelta Los pacientes Serán el diagnóstico Que se les agendó Cuando se recuperen Dado que apunto Dado que apunto A todo el personal En especial Cuando los síntomas Empiecen a desaparecer Pero el tratamiento efectivo Ok Nota disociada Ok, hay que ir para río Otra vez, ¿no? Ya tengo los dos Cosos esos Este es un pecador El pico fue en el matrimonio Sí, sí Lo que usted diga Valgo usted va a ver Culos a la iglesia ¿Use la iglesia A buscar culonas? No, gracias ¿Qué hijo de puta Desgracia Meterse con una religiosa? Es vara Es que es vara Es que no vale la pena Ellos tienen La gracia de Dios Playa No vale la pena La verdad es que es vara Es vara Playa Es que no vale la pena Sin más No sale rentable Habla de la experiencia Si No van la pena Es vara ¿El qué? ¿Dónde está la vara Para recoger las Las recompensas? Porque no No he visto dónde No me acuerdo ¿Dónde era Que salía en el En el juego Original Entonces no sé Ni dónde Mierda Buscarlo en este Pero bueno ¿Qué pasa? Vamos a salir ¿De acuerdo? Ok Graba lindo Religioso Este Ya empieza No Hmm ¿Qué pasa? ¿Tú querías salir de aquí? I know It's just Someone doesn't feel right Come on It's gonna be fine Es una chinga Porque la competencia Está cabrona ¿Qué es la competencia? ¿El Espíritu Santo? ¿Y mi puta ¿O qué habla? Para mí Que James Es playo Playo Es usted Para arriba No puedo ir Ok Ya si Por si está cabrón Ahora agrégale Que como parámetro Que tan Que tan Creyente O que tanto Importa la religión Para ti No mames Yo ni creo En él Así Está hecho Es que Madre Qué pereza Es que no Yo no Es que no sé Una persona Que vaya A la iglesia Todos los domingos Yo no podría A la playa Nada más Nada más Podría estar Con alguien Así De Madre De Puta Tos Es peor Cuando mienten Con André Andreu Qué quiere decir Con Qué está queriendo Decir con eso Un oscuro secreto Mi pasada Es que una vez Fui a un retiro Por una No seas tan Hijo de puta Ya no es tan secreto Playo Oh y vea Es cierto Ah bueno No todavía No es la escalera Gigante Que haya Eso basta Más adelante Y qué Venga ¿Cómo le hago Para quitar Eso de censura Madre No tengo Ideas No sé Ni de qué Me está Hablando James No quiere correr Más rápido Me cago Me cago Me cago Madre Lo siento En la espalda Lijo de puta Ah ¿Cómo es posible Que la María Va corriendo Más rápido De repente James Sale despichado Come on Hurry Me cago No, no, no. No, no, no. No tengo idea de cómo quitarlo, Estran. No sé, tipo, creo que nos ajustes de chat sale, pero no estoy seguro. No, lo feo es cuando los tatas son religiosos, ahí es esa experiencia. No, no, los dos, playa. Cuando la madre es religiosa también es una porquería. Los tatas penos y con cara de enojado. Nada, porque eso son pura vida, a la larga son pura vida. No, la cagué porque una que conocí, ahí me estaba aventando los perros, pero me dio miedo porque yo quería, con la susodicha principal, si estaba más chida la otra. Nadie lo manda de estúpido, man. Ya no nos tatas en ese aspecto, en cuál aspecto. Esa es la salida. Vea usted cómo se ve ahí afuera, man. Todas las personas están expuestas a esta enfermedad y en las circunstancias adecuadas cualquier hombre o mujer puede ser arrastrado, pero a él, o sea, como él, al otro lado. Tal vez el otro lado no sea la frase más feliz. Después de todo, no hay paredes que se paren aquí de allá. Yacen los límites, donde la realidad y la irrealidad se cruzan. Es un lugar tan cercano como distante. Algunos dicen que no es una enfermedad. No estoy de acuerdo con ellos. Soy médico, no filósofo ni psiquiatra como el director. Pero a veces tengo que hacerme esta pregunta. Es cierto que para nosotros sus delirios no son más que inventos de una mente agitada, pero para él es la única realidad que existe y él es feliz ahí. Entonces me pregunto por qué, con el propósito de curarlo, tenemos que arrastrarlo con dolor al mundo de una de nuestras personas. Esa es la propia realidad. Llave de la entrada del hospital. Y la chamaca corriendo ahí en medio de la ciudad. Lo peor es que de todos modos con la sucebicha principal ni llegué a nada. Y parece entonces ya le había perdido el contacto a la otra moraleja. No se enculen. Qué estupido. Muy tarde. Qué puta Andreu. Puta Andreu. No se casó con una para irse a casar con otra, que no lleva ni dos años seguro. Que no lleva ni un año, me atrevería a decir. La otra que llevaba como siete ya. Fue Miss Costa Rica 2014 la que atropelló a un maje. Pero era como se lo despichó al de la moto. Qué putas. Estaba retomando el tema de hace como cinco o seis horas, Ocañi. Haga silencio. Diciendo que quería chamacos y toda la mierda y no sé qué pichas. Acabe la entrada del hospital. Qué pichu. Cómo se ve esta vara. Sí, porno. No, nada más pregunto, playa. En mi experiencia no confío en mujeres que viven en el Caribe. Entendible. Ahora háganse hotos. En su experiencia está hablando que mejor se hagan hotos. ¿Algo? Eso es lo que usted quiere decir. Ya lo he decidido. Ok. Hombre, esto es vara. No puede romper a ese hijo de puta ventana. No hay nada, ¿no? Me hago asexual y ya, me quito de pedos. El daño que hace la de Pokémon GO. No, el daño que se hizo él por estupe y no decirle a la madre. Así, muy honestamente. La de Pokémon GO es chida. Ya, imagínese que usted lo hubiera dicho y le hubiera dado pelota. Cónica, que le guardo coraje a la mamá. Con las demás todo bien. Madre, ¿por qué le va a guardar coraje a la de Pokémon GO si el problema era suyo? Que usted no le quiso decir nada, la madre. Usted no le quiso decir que usted tenía interés en ella. En tres minutos se entrega una tarea. Buena suerte. No, 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 no. No, 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 no. Pe... ¿Por qué no le pega? Puta, sáhalos. Pensé que era un ítem, mía, una cucaracha, todo hecho una verga. No hay Para puta, ese anda salió, güey Madre, que cucaracha más, hijueputa, no me dejes a pegarle, madre, dios He cerrado a las 11.59, puta madre, que estupido, jacobo Siempre hay que averiguar la edad real y no dejarse llevar, Andréu, que mierda le pasó al playa, se metió con una menudo, que puta se está hablando Hijueputa, rarazo Se me cerró un proyecto del 10% a las 11.57 y lo mamé, es que que idiota, es que quien lo manda, güey Que verga, donde está, ah Ah Y quien lo pone a las 11.57, playo, y para que se espera el último segundo para subirlo Porque no compilaba, me la pela, uno manda, uno lo manda, así es como salga Compile, no compile, uno lo manda Capaz el progeny lo revisa, la mayoría de veces ni siquiera lo revisan los hijueputas Un maniquillo Un maniquillo Que verga eso, ¿no? Parece que Rockstar no saca GTA 6 ¿Por qué o qué? Southvale, oeste Al final no encontré donde era que estaba el cofre, no Era mierda eso Pero bueno Lo dejo por aquí yo Estuvo bueno por hoy, más Se me cuidan Voy a quitar esto, de hecho, que esto no lo puedo Esto es del soundtrack, no se que mierda Yo me retiro más Buenas noches, no buenas tardes Nos vemos mañana, lo más seguro No creo terminarlo mañana Según eso dice que voy por el 50% del juego Así que no creo que se termine mañana Así que eso, buenas noches más Hasta mañana, nos vemos Vamos a ver Vamos a ver